Richard acaba de tuitear, fíjate, déjame. Te lo digo, Cholo. Se carga más de esto de lo normal, ya que está cargando todo el historial de transacciones del contrato, desde el inicio hasta Metamás, en lugar de archivo por lote comprimido o personalizado. Es un poco de datos por lo que lleva tiempo, dice el Richard. Sí, 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 sí. Entonces, perdona, Rolo, en la app de Hedron puedes ver ahí tu stake. Exactamente. Vale, pues ahora lo miraré. O sea, te metes a app.icosa.pro y ahí vas a poder ver tus stakes de Hex. Es la primera interfaz gráfica que funciona este de Alex de Dron, lo hizo primero que Richard. Tengo que poner mi wallet, supongo, ahí, y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Conectas, pues, te tienes que conectar. Vale, es fiable, ¿no? A ver si... Nomás fíjate bien que estás entrando al enlace bueno, no vayas a entrar a un pinche enlace bueno. Lo que me ha pasado por el grupo hace un rato. Rolito, 58 participantes, creo que es la primera vez que se da esto, ¿no? Sí, fíjate, son muchos, mucha gente. Es que normalmente, gringo, normalmente hay mucha gente que está viendo como desde atrás, güey, como el meme de Juan Gabriel. ¿Sabes cuál es? Así, mira. Totalmente. Se meten, nomás están viendo el grupo así como que, ¿ya salió? No. ¿Ya salió? No. ¿Ya salió? No. Ya salió, no. Ya estamos en 60, Rolo. Tiene una concurrida, así que te tiene que lucir, Rolando, ¿eh? Pues mira, vamos a ver lo que es. Yo no voy a hablar de lo que no es, yo voy a hablar de lo que es ya, actualmente. Les digo, ahorita Richard tuiteó eso. Me imagino que esto de go.hex.com lo está haciendo, supongo yo, quiero suponer, porque en la mainnet tiene que estar funcionando sí o sí el sitio de go.hex.com desde el primer minuto. O sea, no hay nada de que, ay, mañana lo voy a poner. No, 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 no. Esa madre tiene que estar desde el minuto uno, porque es, no mames, güey, es Hex. O sea, no es como que le estamos pidiendo algo de otro protocolo, ¿no? Hex y su sitio tienen que estar funcionando sí o sí desde el día uno, y si no está así, la neta, pues está mal. Entonces yo creo que por eso ahorita están haciendo esa madre. Están sacando toda la información desde el bloque, pues dice todo el historián de transacciones del contrato. Estamos hablando de todas las transacciones que ha tenido Hex en estos tres años. Tres años. Entonces, bueno, pues nada, eso es, simplemente esperemos que el sitio funcione bien. Si no funciona bien, traemos un buen backup que se llama Alex, que es el de drone, que por lo general le gusta ahí de hacer desarrollo, pues, de aplicaciones descentralizadas. ¿Quién tiene el micro abierto? ¿Alguien tiene un micro que se está cortando ahí? Pero, pero nada, el punto es ese, que ya lo están haciendo y sienten el sitio lento es por eso. Luego puso esto de las meme coins, de que si yo quisiera hacer meme coins, yo haría meme coins. Si quisiera hacer una moneda para mí, la hago por mí mismo. Dicen, no he hecho estas cosas porque no quiero esas cosas. O sea, no me voy a hacer cheat coins, no me voy a hacer meme coins. Entonces, sin embargo, sin embargo, este, el Moon King, que es este cabrón que es famosísimo por hacer pump and dumps de pura shit coin, pero que, bueno, a veces tiene buena información, pues hizo esta moneda que se llama Richard. Y la pumpearon y esta madre, pues sí, subió, subió bastante. Subió, pues hizo casi 400X. O sea, hizo 380X en un día, 24 horas. O sea, es una tontería, pero pues... Bueno, pues eso quiere decir que... Muy inteligente, ¿eh? Lo llevó el FOMO, papi. Eso quiere decir que Pulse se hará 400 en 24 horas también. Imagínate, si lo estamos viendo con shit coins, una shit coin que se llama Richard, hizo 400X en menos de 24 horas. ¿Por qué Pulse y PulseX y Hex incluso no podrían hacerlo? Hay gente que dice que es imposible. Yo digo que esa manera es imposible. ¿Por qué no puede? ¿Por qué tiene que ser imposible? A mí puede ser interesante hacer bridge de Ethereum y proveer liquidez de alguna manera con algún par y tal. Pero al principio no va a estar el puente. No, ya, 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 claro, claro. Pero digo que puede ser interesante recoger fees tanto para los que quieran salirse como para los que quieran entrar ahí, ¿sabes? Este punto es importante, güey. Yo les digo, Munkin, yo lo veo... Es una de esas personas que sigo y me gusta seguir porque así como tiene mierda, o sea, literal, mierda, cagada, pinches monedas que no valen nada, que literalmente son pump and dumps, que no te van a servir para nada. Pero este vato sí tiene la habilidad de llamar la atención, pues, y de chilear tokens y siempre le están... Siempre trae gente ahí que lo está siguiendo, pues, entonces, este güey se encarga de hacerle activamente promoción a Pulse Chain. Obviamente porque este güey ha de haber sacrificado millones de dólares, güey. O sea, este vato no está hablando de Pulse Chain solo porque sí, porque como yo, así como yo. No, no, este güey le está metiendo un fomaso porque tiene millones de dólares allá adentro, pues. Estoy segurísimo. Y él está diciendo que él va a ser billonario con Pulse Chain. Pero el punto es de que está poniendo aquí un dato que es bien interesante. Ayer Richard comentó en un tuit que los validadores pueden mandar sus rewards a una dirección que se quema, haz de cuenta. Una dirección de quema, vamos a decirlo así. Entonces, si tú como validador pones o apuntas que tus rewards van a dar a tal smart contract o a tal wallet, esa madre automáticamente se quema. Así, literal. Entonces, güey, este güey está diciendo de que si los cuatro mil... Ah, porque aparte se dijo que la red inicia con cuatro mil doscientos validadores, digamos, pues no propios de Richard, pero sí de... Cuatro mil noventa y seis. Cuatro mil noventa y seis. Sí, sí, era cuatro mil noventa y seis. Bueno, yo escucho que era cuatro mil noventa y seis. Vamos a dejar que son... vamos a decir que son estos cuatro mil doscientos o vamos a bajar un poquito más. Que dice, si de esos cuatro mil doscientos que inician con un cinco por ciento anual, es más o menos esta la cantidad de Pulse por año. Vamos a decir que a lo mejor son más poquitos. Pues vamos a decir que son seis punto cinco billones de Pulse al año que se van a estar quemando. Aparte de lo de las tarifas de gas y todo ese rollo, pero esto es como aparte, es como un incentivo extra para que si tú eres validador, digas, ah, mira, mejor me voy a validar acá porque aparte de que se van a pagar bien, pues mucho supply se va a quemar y por consiguiente, pues tus monedas se van a revalorizar a futuro. Es como, no sé, como un minero de Bitcoin, pero sin el proof of work. Está raro, güey. Pero pues así está el rollo. Esa es otra cosa que podría pasar, que va a pasar más bien, que sabemos que va a pasar. O bueno, no sé si el dato de que los cuatro mil doscientos lo van a quemar es seguro, ¿no? Pero pues Richard dio la idea y lo tiró al aire y todavía el Brett le fomeó ahí el tuit y ahí estuvieron diciendo cosas, pues entonces yo me imagino que que sí lo van a hacer. O sea, no, no, no necesitan esos rewards estos güeyes. Pero. Tengo una pregunta, amigo. A ver. O sea, ¿te deberías decirme qué es lo que va a ser el bot de las primeras transacciones en la AMM? Sí, 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 deja, me apoyo aquí. Dale. Prácticamente, prácticamente el bot solamente, o sea, tiene una función, vamos a decirlo así. Acuérdate que cuando, o sea, ahorita estamos en Ethereum y está Uniswap, ¿no? Y está Suchiswap. Uniswap. ¿Qué otro? No sé. ¿Balancers podría ser? Uniswap. No, pero que son. Ah, bueno. Bueno, es Ethereum. Es que en Uniswap no metes la liquidez ahí como tal, pues, donde tú puedas aportar liquidez ahorita, en Ethereum. Puedes irte Uniswap, a Suchiswap, a Uniswap, a Uniswap, a Uniswap, a Uniswap. Hay otros que la neta yo nunca he usado y ignoro. No, no, no sé. Sí, sí, toda la mierda. Pero el punto es que cuando ya llegue por fin, en seis días más máximo, ya llegue a Pulse Chain. Entonces, acuérdate que esto todo se va a copiar igualito, 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 igualito. Así como está la liquidez acomodada en Uniswap ahorita, así va a pasar literalmente a Pulse con los tokens que son ERC-20. O sea, que está pareado, por ejemplo, USDC, KEX. Esa madre va a pasar igual que como estaba en Ethereum, pasa igual, forkeado, pues, porque es un token ERC-20 contra otro ERC-20. Pero, en un caso, por ejemplo, Ethereum-HEX, aquí a Pulse Chain ya no pasa como Ethereum, sino que pasa como Pulse-HEX. O sea, el para acá que acá es Ethereum. Pero el precio será diferente. ¿Cómo? El precio, aunque Uniswap le dé liquidez, lo haga la misma liquidez, no lo será, ¿no? ¿Cómo está eso? No, 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 vea, ahí va. Pero el punto es que, o sea, lo que voy es que el bot va a actuar en los pares que están pareados con la moneda nativa, con Ethereum. O sea, el par, el par HEX-USDC va a pasar igualito. Así como está en Ethereum, boom, pasa a Pulse, literal, igualito. Pero el par Ethereum-HEX no, no pasa igualito porque acuérdate que el supply de Pulse es como un millón doscientos mil veces más arriba que el de Ethereum. Entonces, el bot, ahí es donde entra el bot, el AMM-FIXER-BOT, es el que va a arreglar esos ratios. O sea, va a decir, ok, aquí había, por ejemplo, aquí había mil Ethereum en esta pool y había cinco millones de HEX. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el bot, este AMM-FIXER-BOT, es que va a arreglar este ratio. Pues, como estos mil Ethereum pasan como mil Pulse, y tú si pareas mil Pulse con esta madre, pues te hace un desmadre, pues ya no concuerda. Entonces, de este lado, estos mil Ethereum los va a multiplicar por un millón doscientos o algo así, o por mil, no me acuerdo. Sinceramente no me acuerdo. Y de este lado, los cinco millones de HEX le va a dividir o le va a quitar, ¿no? Sinceramente no me acuerdo cómo es la fórmula, pero el punto es que entiendas de que esos mil Ethereum se van a convertir en una cantidad mucho más grande de Pulse. Y por consiguiente, el bot tiene que parear esa desproporción que hubo con los cinco millones de HEX. Entonces, te va a arreglar el ratio, de tal manera que el número, ya con toda la inflación, te quede el mismo ratio muy parecido. Ya, ya te entiendo. Y eso lo va a pasar para acá. Entiendo, entiendo, vale. Pero hasta ahí todo bien. O sea, hasta ahí entendiste el punto de que lo va a inflar de un lado y la ta, 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 ta. Pero aparte de esa madre, bueno, va a ser eso en todos los DEX, ¿eh? Se va a traer, o sea, toda la liquidez que hay en su chizuada, todo va a pasar exactamente igual a Pulse Chain. Los pares con Ethereum son los que van a realmente cambiar. Los pares con otras monedas, no. Eso se quedan igual. El USDC va a estar igual al HEX una vez que pase el FORPUS. Pero en el caso de los pares con Ethereum, ahí es donde hay que aplicar esto. Y casualmente mucha de la liquidez de HEX está pareada con Ethereum. Entonces es importante ver las Pulse de liquidez, cuánto dinero hay ahí, cuántos Ethereum hay. Y, pues, sacar tus cuentas, ¿no? Esa madre ya es de cada quien. Pero el punto es que el Fixer Bot, lo que va a hacer aparte de hacer este rollo, es la liquidez que hay en todos estos DEX, la va a concentrar en un solo lugar. Se va a traer a las de cuenta todos, 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 o sea, va a ir a Uniswap y va a ir a la pool esta. Y va a comprar todos esos HEX, digamos. O se los va a traer, pum, para acá. ¿Cómo lo va a hacer? Va a mintear Pulse para pagar lo que tenga que pagar. Los Pulse que sean necesarios para pagar todo y llevárselo de aquí. Entonces se va a comprar todo o se va a traer toda la liquidez que hay en los diferentes DEXs en Ethereum y lo va a meter a PulseX. Toda la liquidez que estaba aquí, todo, 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 pum, 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 se hace la conversión y va y para acá. Pero, pero, pero eso es valor testnet de cero o es valor literal va a comprar. Va a comprar, literal. Va a comprar la liquidez, se va a traer la liquidez con el valor. A ver, que lo... Y se va a traer todo, güey. Va a quedar el cascarón, va a quedar el cascarón de Uniswap, el cascarón de Suchiswap, el cascarón de los otros DEXs, el puro cascarón sin la liquidez ahí. O sea, lo único que va a quedar ahí son Pulse. Pulse, pero esos Pulse, no tengo idea. O sea, ahí sí les quedo mal. No tengo idea de esos Pulse que van a estar ahí, de quién son, quién los va a reclamar, a quién se los van a dar, qué va a pasar con ellos. No sé. La ova, la ova, boludo. No, no sé, güey. Ahora mismo, cuando tú te metes en... Güey, mucha gente no entiende la maravilla que es esta chingadera del FixerBot, o sea... Para programar esa madre, güey. Para programar esa madre, güey. Está cabrón, pues. Desde mi perspectiva, porque esa madre lo que hace es literalmente todo. Va, cambia los ratios, compra, quita y mete todo PulseX. Y ahora, si quieres comprar, es en PulseX o en PulseX. No hay otra opción. ¡Fuck! De inicio, de inicio. Porque después puede Uniswap decir, hey, yo sí quiero funcionar ahí. Arre, pues. Se activan todo, hacen los movimientos necesarios y empiezo otra vez entonces a funcionar, pero ya Uniswap por su... O sea, por ellos, pues. Igual como lo hacen en todas las redes. Yo no sé por qué se les hace tan extraño que pueda hacer... O sea, que pueda pasar eso. Si... Dime. Cuando te metes en la app de Testnet, la app Testnet, y tú miras, por ejemplo, el precio de PulseX, de PulseX, ¿ese valor de dónde lo saca? A ver, ¿cómo trae? Ahora mismo estaba en un PulseX 0,05 dólares. ¿Me parece? ¿Ese de dónde lo saca ese valor? Pues lo saca de los dólares que mandamos de la red de Ethereum. De Cefolia. Acuérdate que cualquier persona podía mintear en Cefolia, en la Testnet. Podías mintear tú, literalmente, 10 mil dólares con cada click que le picaras. Entonces, todo ese dinero fue a parar a PulseX y obviamente todo lo que estaba ahí adentro, pues empezó a subir. Pero... En ese valor es... Pues es muy, muy grande. Sí, es muy grande. Obviamente está súper inflado. Pero que esté inflado y que sea mucho eso, no quiere decir que no se pueda replicar lo mismo con menos dinero y con menos liquidez dentro de... O sea, que en la Mainnet nadie aporta liquidez o no hay la misma liquidez y que por consiguiente los precios puedan subir y bajar acá desmedidamente. Eso puede pasar. O sea, sea mucha liquidez o poca, pero eso puede pasar, pues... Bueno, si llega ese precio, madre mía. Uf. Es complicado. Sí, no, no. O sea, si llega ese precio, yo creo que en algún punto llegará, ¿no? Pero obviamente no creo que sea inicio. Hay mucha gente que está bullish, que vamos a hacer... ¿Cuánto dijeron? 1.600X. Me tocó leer por ahí de un Hexican de esos que hace videos. Me lo había fumado, ¿verdad? 1.600X. 1.600X en una semana. Uf. Pregúntale qué camello... 400X en una semana, el meme de Richard. Bueno, chicos, no se fuma. Oye, Rola, la pregunta. Dime. Vamos a... En la Mainnet, minuto cero, segundo cero, cuando salga, vamos a pagar... Volviendo al tema de la quema de Pulse a futuro, ¿podremos pagar en segundo uno, TESNE, por transacciones más de un Pulse? Pues... O sea, y ya cuando... Con el mecanismo de quema, ya en un año o menos, no sé, güey, ya pagamos .000, porque el valor de Pulse va a aumentar. ¿Me explico? O no. Sí, sí, es que... Basado en lo que vimos en la TESNE, todo puede pasar, güey. Literalmente. O sea, me tocó pagar o ver que pagaran gas fees de 2.000 Pulse. Gas fee de 2.000 Pulse. O sea, es una cantidad exorbitante, así, pues... Pero era cuando estaban atacando la red con transacciones, que de hecho, si se fijan, siguen. O sea, no han parado, al parecer, o le pararon por unos días, más bien, le pararon por un tiempo y luego, como que lo acaban de activar el día de ayer otra vez. Fíjense cómo los bloques traen de que 900, 800, 1.000 transacciones, pues... Y el día de ayer hubo 1.350.000. 1.350.000, que no las hizo ni Ethereum ayer. Y eso que se utilizó un chingo. Pero, güey, lo que yo les quiero preguntar es, ¿ustedes creen que el fork ya está hecho? ¿O piensan que apenas está por hacer el fork? Es que yo, 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 yo pienso que, no sé, tengo la esperanza de que todavía no se ha hecho. Tengo esa esperanza, no sé por qué. Pero hay gente que dice, no, porque el fork se tuvo que haber hecho hace días, porque si no, no se puede. Y hay otra gente que te dice, no, sí, lo puedes hacer el fork literalmente cinco minutos antes de la mainnet. Pero realmente no he escuchado un argumento así tan, tan válido como para ti. Yo te lo puedo, yo te puedo dar un argumento más o menos. A ver. Lo que pasa, lo que pasa es que aquí no se trata nada. Aquí no, como se viene el comando de lo que tocaron. Ellos lo que van a hacer es un merge, que es diferente. A ver, expláyate. Prácticamente yo decidí en un número de un bloque y desde ahí en adelante se cambia de Ethereum a Bullshake. Ok. Pero eso, eso, eso en teoría se debería de hacer 24 horas antes de, del cambio de una red a la otra. Como pasó de Ethereum Proof of Work a Ethereum Proof of State. Ok. Si sigue esa lógica, se demora 24 horas. Por eso, entonces, el día cinco puede hacer eso para el día seis estar completo, si no tener ningún problema y dejarle todavía margen. Eso podría pasar. Es un escenario posible, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, pero ahí te digo también otra cosa. A ver. ¿Ustedes están seguros? ¿Ustedes están seguros? ¿Que Richard va a lanzar dentro de siete días? Yo sí. Sí, 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 sí. Yo sí. En menos. Yo creo menos. En menos de siete días. Yo creo menos. Y te voy a explicar cualquier error. A ver. A ver, a ver. Mírate el tuit que él dijo. Pero esto es una idea mía. Esto no puede ser que yo me equivoque totalmente. Así que no me, no sigan en mi... Teoría conspirativa. Ok. Sí, sí, sí. Mira lo que él dijo. Mírate los tuit de Richard. ¿Qué dijo él antes de los siete días? Este mensaje acá, el de Pulseix. Sí, pues este dice. Todo está viéndose realmente bien. Realmente bien. Dice. Lo que alguna vez fue como medido en años. Luego meses. Luego semanas. Ahorita ya es medido en días. Por eso. Yo creo que ese mensaje... Bueno. Alguien está haciendo eco, pero chicos. Yo creo que ese mensaje... Es por el hecho de la... De los Tumor Weeks. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? En el sentido de que... ¿Se acuerdan? La última vez que él dijo algo. Él dijo dentro de dos semanas lanzamos. Sí. Y esta vez dijo lo que antes era... Se consideraba en años... Después en semanas, ahora se considera en días. O sea, tú dices que a lo mejor esto es la traducción de Tumor Weeks, literal. Exacto, pero en días. ¿Pero cómo que en días? Porque miras el mensaje... En la parte final del mensaje. Semanas, ahora son días. Entonces se pueden... O sea, estás diciendo que en dos días, pues. Desde que lanzó ese mensaje. Ok, ya. Bestias. Pues ojalá, ojalá. Hablo de prebrillo, ¿eh? Porque después del mensaje después dijo... Que se va a lanzar la mainnet pública. Ah, sí. Eso te iba a remarcar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tú te haces las cuentas... ¿Cuántos días serían, Roro? Güey, ¿y qué tal si Tumor Weeks fue un año? ¿Qué tal si Seven Days es un año más? ¿Qué? Ahí te chingué. Ahí te chingué. ¿En qué sentido un año más? No, no es cierto, güey. De que la otra vez dijo Tumor Weeks y se tardó un año. Y ahora está diciendo siete días. Ah, no, no, no. Yo digo lo de Tumor Weeks en el sentido de que la última vez que él dijo que quería lanzar, lo dijo en semanas. En dos semanas. Y ahora, en vez de la última vez de las dos semanas, ahora podría ser dos días. Pero, ¿el hecho cuál es? El hecho es que si salen dos días desde que lanzó ese mensaje, el pre-bridge, acuérdate que igualmente van a faltar cinco días para que salga la minnet pública. Por el hecho de que supuestamente el bridge se debería demorar dos o tres días, ¿no? Yo lo que he leído por Twitter, ¿se me escucha bien? Sí, ¿quién eres? Yo soy Santi. Ah, ya, ya. ¿Qué tal? Que he leído que la minnet está activa, pero está privada. Pero si eso es real, entonces el fork ya está hecho y ya está la minnet funcionando. Ya qué chingados andamos averiguando. Lo que ha dicho que Katy en Twitter, no sé si será verdad, pero lo que suele decir ella es fuente fiable, es que el fork podría haber sucedido ya porque para que se haga todo necesitan como un tiempo para que esté todo cargado en la minnet. Yo creo que Richard hubiera avisado si yo hizo el fork. Pero bueno, que todo esto es especulación, así que bueno, yo no voy a vender nada. ¿Qué más avisos queréis, chicos? ¿Cuántos avisos queréis? No, no, en ese sentido, bueno, Katy no le veo mucha confianza yo, pero bueno. De todos modos sabemos que está cerca, da igual si a un día, dos días, tres días. Sí, 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 no, no, yo hablo simplemente porque a nosotros, muchos de nosotros, lo que nos interesa es el prebrillo, a lo que nos interesa es el prebrillo, o sea que tengan atención igualmente el viernes y el sábado, nada más atención, si pasa algo, o sea, sepan que si se tienen que mover, se tienen que mover. Y si no pasa nada, pues esperamos el lunes, martes o miércoles y ya está. Dime, dime, dime. Ya llegamos. Te hago una pregunta, se preguntaron qué pasa si en siete días no sucede. Se pudre todo. Esa es mi pregunta fundamental. Si en siete días no sucede, ¿cuál será el impacto en el sistema, en nosotros, no? O sea, porque puede pasar, dijo una vez, dos semanas y pasó un montón, o sea, eso puede pasar. Puede suceder que en siete días no pase algo. Y lo que ha ocurrido es que hay una opinión, seguro. Habrá una división de opinión en la propia comunidad. Claro. Ah, entonces ahí nos tenemos que concentrar porque puede pasar. Puede pasar. Dudo mucho que justamente el CEO, la cabeza máxima de este proyecto, lance un anuncio así tan criptográfico, por así decirlo, que sea tan encriptado. Y, o sea, no creo que este hombre ahora no está hablando en palabras que sean realmente enteras. Puede suceder algo. Pero también podría suceder que era mundial, o sea, ¿qué pasa? No creo que pueda suceder nada. Lo digo 24 o 48 horas antes, porque no creo, no creo, y dar argumentos, no creo que ahora mismo, tal y como están las sensaciones y los sentimientos ahí a flor de piel, el hombre esté jugando con eso. Porque no son frutas. Lo que pasa, por ejemplo, si Bitcoin se va a 24.000 y de repente todo el mercado baja. Le vamos a echar... Pero es que Bitcoin se va a ir hacia allá. Bitcoin se está yendo hacia hacia ese precio. Pero en siete días, sí, pero el tema es que en siete días, ahora ya cinco, porque ya pasaron dos, creo, uno, seis días, él prometió, no prometió porque no dijo promesas, dijo que antes de siete días lo saca. Pero si pasa algo en el ecosistema, cripto, que puede pasar, puede pasar, listo, no lo saca y listo. Sale un comunicado, mira, debido a... La pregunta es esta. Y porque Bitcoin, Bitcoin lidera, aunque no lo creas, brother... Primera cosa, primera cosa, primera cosa, la dublina, pero en el top 20 o en el top 10. Pero no en el rostro de retomonedas ni proyecto. Mira lo que le pasó a Pepe Coin, ahí no lideraba Bitcoin. El FOMO lideró, el FOMO se movió. Pero no se puede comparar Pepe con Hex, nunca. Pero te voy a explicar una cosa. Güey, si se cae Bitcoin a cinco mil dólares, va a salir. Primera cosa, métete, está perdiendo sonido. Ciclos, muchachos, ciclos. Primera cosa. Segunda cosa, lo que tú tienes que considerar que a nosotros nos favorece, no es si Bitcoin se cae o si Bitcoin se va a cero, eso no nos importa. Lo que a nosotros nos importa es que el gas está a las estrellas en Ethereum. Eso es lo que te tiene que importar, no el precio de Bitcoin. No coincido con Tío, pero bueno, todo bien. Yo sigo bastante el precio de Bitcoin y gracias al precio de Bitcoin he comprado más Hex. O sea. Pero porque Hex en este momento está pareado con Ethereum. Entonces tú lo que estás siguiendo, lo que estás siguiendo es un. Pero es que es normal. Ethereum está pareado con Bitcoin. Entonces es normal que si se cae. Bueno, pero la main no salió, entonces hay que seguir a Bitcoin. O sea, es así. Cuando salga la mainnet, yo creo que ahí vamos a independizar. Pero tú me estás diciendo, tú me estás diciendo, tú me estás diciendo de seguir a Bitcoin para que salga la mainnet. No, 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 no. Yo te estoy diciendo que si Bitcoin impacta en un precio a la baja, Hex se va a la baja. Es así. Pero acuérdate también que tú, aunque quieras ir a comprar, acuérdate de cuánto vas a pagar de gas para ir a comprar esos Hex. Ojo. Bueno, pero, pero, escúchame, no pasa nada porque, a ver, al fin y al cabo esto es un mercado que no para, asista y bajista. Claro está que se va a ir abajo si se va a Bitcoin abajo. Pero al igual que se va para abajo Bitcoin, como Bitcoin agarra un rally, ¿qué va a pasar con Hex? ¿Que no va a agarrar un rally? También. Pero bueno, lo que no puedes esperar es que, pero bueno, es cuestión de tiempo, al fin y al cabo, y de paciencia. Si pasa algo en el ecosistema, yo creo que Richard no la va a sacar ahora. Paco. No sé, para mí son estrategias. Yo creo que va a salir. No, pero tú no puedes pensar que por Hex, Richard no va a lanzar a Pulcher. Tú no puedes pensar que por el precio de Hex, Richard no vaya a lanzar a Pulcher. Mira Paco, te pongo otra. Aparte, güey, la verdad. Yo no opino eso. Yo digo que pasan cosas, en la vida pasan cosas y hay estrategias y hay... Sí, yo no te estoy diciendo que no, atención. Pero lo que te estoy diciendo es que tú no puedes pensar que porque pase algo en el ecosistema de Bitcoin, que Bitcoin se vaya abajo y Hex se caiga, Richard no va a lanzar la Mainnet. O sea, eso es totalmente equivocado. No, pero impactaría. A él no le conviene sacar la Mainnet en un mercado bajista. Sí, lo va a sacar en el mercado más bajista posible. ¿Para qué? Para hacer más X. ¿Sabes cuándo salió Hex casualmente, Laure? En un Big Market. Fue la misma, güey. Fue la misma, la misma, la misma. Y si tanto estamos seguros de que Richard S. es un estratega, güey. Yo creo que si ya eligió lanzarlo en estos siete días, pues lo va a lanzar. Y si no lo lanza, pues ya veremos, güey. ¿Para qué nos preocupamos ahorita? ¿Qué vamos a hacer si no lo lanzas? Me vale madre, porque probablemente no voy a lanzar. Pero bueno. Un día más o dos días más, que más da. Si ya estás dentro del proyecto. Si luego la vida sigue. ¿Qué te iba a decir? Si quieres escuchar una respuesta. De todas formas. Al máximo, Lauren. Nos vamos juntos a Estonia y vamos a cazar gordos por ahí. No, pues yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada. Ah, no, discúlpame. Disculpame. Yo no he sido. No, no. Yo, de todas formas, creo que, a ver, teniendo en cuenta de que Spoolchain está saliendo, sobre todo para romper con toda, con el perdón de la palabra, ¿no? La basura de red que es Ethereum y todo. Dudo mucho que le frene un mercado bajista cuando a él lo que le interesa no es solo... ¿Por eso? En siete días sales. Es lo que quiere es deligarse de una vez por todas de las redes tradicionales, que funcionan y funcionan mal. Mira, el otro día, Lauren, yo no sé, yo no sé... Y las normas tienen lo mismo que... Sí, me perdonan. Te iba a decir, checa, checa. Yo no sé qué otras L1 y L2 tú estés utilizando en este momento, o si las hayas probado, si quiere alguna de las soluciones, vamos a decirles, tiene Ethereum. Pero la que me puedas decir ahorita, que digas tú, esta es la que le compite, o esta es la chica, porque es la que sí. Polygon probé, y me acuerdo cuando salió la Polygon Chain, y fue un desastre cuando salió la Polygon Chain. Sí, fue un desastre. Era lenta. Sí, barata todo lo que quieras, pero... No, 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 no. Mira, yo te digo, esto también he hablado con Rolando, yo he probado EFMOS, he probado Moonbeam, he probado Polygon, he probado la Dogecoin, la Doge Chain, como diablo se llame, he probado AVAX, he probado Arbitrum, he probado Optimus, Binance Smart Chain, y yo ahí le dejo la palabra a Rola. Y te puedo asegurar que en ninguna de estas aparte, de pronto solo una, pero Rolo sabe que lo que pensamos, no hay competencia propia. Es que sí hay mucha competencia, pero mira, si te puedes dar cuenta, ve esto, mira esto, yo no sé cuánto tiempo tendrá Zen en la red de Polygon, me imagino que unos meses, no creo que tenga mucho, porque pues, Zen tiene cinco meses. En dos, tres meses o cuatro meses, lo que tengan en Polygon es ya el contrato más utilizado sobre todos los demás que tienen probablemente funcionando uno o dos años más, güey. Eso te da a entender que, pues, no es una red que la gente use mucho, o sea, no, este tipo de soluciones, la gente dice, no, que sí, que es lo mejor, que mira, que hay que diversificar y tener de cada uno de los tokens L1, pero estos ya tuvieron su rally, y yo me acuerdo cuando esta madre se fue de centavos a los dos dólares, creo, Mati. En el bullrun, porque la gente andaba bien, bien extasiada y vieron esta madre, pero si te vas realmente a, mira, para que no, para que no sea que me crean a mí, sino que lo vean, transactions, daily, vamos a ver cuántas, cuántas transacciones tuvo Polygon, fíjate. Abril 2021 fue cuando empezó todo el reborujo de las altcoins y que bitcoins estaba yendo hasta arriba y la dominancia bajaba y todo el mundo andaba bien extasiado porque Ethereum y Gas si se fue bien alto. Los que estuvieron ahí en 2021 se acordarán que era una locura. Claro, sale de esto. Sí, ese reborujo para mí fue una locura, tal cual. De esto, o sea, Mati al parecer está desde 2020 y la neta no tuvo nada, 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 hasta ese periodo donde estábamos en el bullrun. Perdóname. Dime, dime. Pero Mati era un proyecto aparte que se unió al proyecto de Polygon, ¿no? O algo así fue, ¿no? Sí, se fusionaron. Sí, no es como Pulsex y la Pulsechain, o sea, es... No, no, nada que ver, nada que ver, eso es totalmente centralizado, son empresas, son instituciones, son Venture Capitalist, son, es gente que sí te lo venden como que sí, son descentralizadas, pero en cualquier momento te apagan los nodos, en cualquier momento te reinicen la red, en cualquier momento te la apagan, güey, o sea, ya lo hemos visto, Solana ha pasado muchas veces, en Mati, la red de Mati se ha caído varias veces también, incluso han tenido problemas de reorganización de bloques, donde ciertas personas se juntan y reorganizan los bloques de tal manera que cambian las transacciones y tienen que hacer una... un consenso y tienen que hacer... O sea, tienen que... Sí, sí, o sea, pero vamos a dejar de lado eso, en su punto máximo, sí, cuando todo mundo estaba extasiado, estas transacciones llegaron hasta 8 millones, 8.8 millones el día más concurrida, 8.8 millones, yo la verdad no me acuerdo, en julio de 2021 yo no estaba dentro de Mati, no les puedo decir cómo estaba la red en ese momento, pero me aseguro, casi les puedo asegurar que fue un caos, porque son demasiadas transacciones, pero el punto de la red en ese momento estaba clasada. ¿Te das cuenta de qué ve? Mati, una mierda. O sea, ahorita ya... Pues lo aseguro. Ahorita tienen 2.4 millones de transacciones, y tú podrías decir, 2.4 millones son muchísimas transacciones, ¿no? Pues está súper bien, pero realmente no... o sea, yo no veo pues que Mati pueda hacer las cosas a escala, pues. Sí, sí, cierto, tienen 2.4 millones de transacciones en promedio, pero hay veces donde también tienen menos, y obviamente pueden tener más. El punto es que esta madre se ha demostrado que no es eficiente con el manejo del gas, porque es que la han tirado varias veces. La tiraron fue... Bully, apaga tu micrófono, por favor. Te voy a motear. Bully, te lo siento, se escucha muy mal. El punto es de que esta es la segunda competencia, pues, pero esto, o sea, yo, la gente que le gusta esta moneda, yo sé que van a decir que es descentralizada y todo lo que ustedes quieran, pero, o sea, es una empresa, es una institución, hay gente que les dio dinero, FTX metió mucho dinero aquí en Polygon, y obviamente tienen unos directivos, tienen empleados, tienen marketing, tienen empresa, tienen oficinas, tienen todo ese rollo, o sea, sí, sí, es descentralizada la red, podrían decir ellos, pero son 100 validadores, o sea, son 100 validadores los que manejan la red, hasta donde me quedé yo. A ver, déjenme ver. Polygon, validator. Sí, si está bien, si está bien mirar las otras redes, pero lo que tendríamos que debatir es... 100 validadores. Fuchin va a ser mejor y qué nos va a aportar, porque al fin de cuentas no estamos compitiendo con las demás, tenemos que ser mejores que las demás. Exacto, exacto, exacto. Yo, por eso, Matic, para mí, no es un competidor, para mí, porque no se me hace que sea una solución viable para Ethereum. Puedo, puedo interrumpir, puedo interrumpir. Dime, dime, dime. Pushchain te está dando el mayor airdrop de la historia para empezar. Exacto, exacto. O sea, poco, poco no es. El tema es qué vamos a hacer, qué vamos a crear nosotros en la red, porque nosotros que ya estamos dentro, que hemos sacrificado, qué programas o qué contratos inteligentes vamos a crear. Ahí empezarán a salir DeFi y un montón de... Pero no importa, ya lo dijo Richard, ¿qué valor te aporta Dogecoin? Y aún así hizo lo que hizo. Pues con más razón, algo que está bien construido y con unas bases sólidas, tenga mucho mejor desempeño que Dogecoin o que cualquier otra... Obvio, obvio, pero ya está todo hecho. Es que, bueno, yo lo que creo de ese airdrop, yo lo que creo también de ese airdrop es que eso simplemente no... ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué falta? Eso simplemente va a hacer de que las personas, por curiosidad, se vayan a conectar a Pulshen para ver sus monedas y para moverlas. Porque yo creo que los verdaderos proyectos que se van a venir a Pulshen son los protocolos que pueden iniciar desde el día cero en Pulshen. Bueno... Si vemos que hay una necesidad de un proyecto, ¿por qué no nos podemos juntar nosotros? Que somos ya partícipes desde el minuto cero y desarrollarlo. Sí, es un granito de arena para un MEDA, ¿no? Es que tú lo ves todo desde un punto de vista un poco absolutista. Ya estamos acá arriba, Lob. Estamos acá arriba. Bueno, las posibilidades que te da una blockchain son enormes. O sea, que... Te da más posibilidad una blockchain privada que una blockchain pública. Y más si es nueva, y más si es segura, y más si las transacciones son rápidas, y más si el fee es barato, y más si quieres vender un producto. Y va a ser integrable, y va a tener muchos validadores, y todo el mundo va a poder usar la red, güey. Eso es lo más cabrón, güey. A una integridad entre todas las redes. ¿Por qué voy a hacer stake de una moneda en Ethereum o en la Binance Smart Chain, que, bueno, también es barata, pero se colapsa mucho pudiéndolo hacer en otra? No sé. Sí, sí, obviamente. Y con toquen duplicados. Es que... Laure, no sé si te haya tocado esta madre, pero en algún otro video lo había dicho, pero haz de cuenta. Las competidoras que yo veo para Pulse, y que creo que son las supuestas competidoras, pues, es esta red de Arbitrum, y esta red de CK Sync, y esta red de Optimism, que son como capas dos de Ethereum. Pero a lo que quería ir, y quería que vieran aquí, es de que el tráfico de Ethereum, y los que más fees pagan, casualmente son todas esas L2. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que todas estas L2 le quieren quitar el tráfico a Ethereum, y hacen sus redes más rápidas, y sí, mira, es baratito aquí, vente, vente, aquí empieza, empieza. Y se traen a gente, a lo mejor, nueva, 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 y empiezan a llegar más y más y más usuarios. Y luego, ¿qué pasa? Que a fuerzas tienen que ir a Ethereum otra vez, a transaccionar arriba, arriba de Ethereum o abajo de Ethereum, como lo quieran ver, para entrar y salir de la red, o para hacer las transacciones que tengan que hacer entre la red de Ethereum y esta madre, pues, se lo venden como que es la solución, pero realmente es lo que está a tope pagando las gas fees, y a tope pagando, pues, el gas, transaccionando bastante, y creando tráfico, y esto crea que a ti te salga más caro todavía transaccionar, gracias a que esas madres se están construyendo. Y si el día de mañana viene otra red que promete lo mismo, y otra, y otra, y otra, pues, no se me hace nada raro, güey, que en dos, tres años más, podamos estar viendo que el top 15 de contratos más utilizados son de las L2, y se supone que a eso le tira a Vitalik, él dice que las L2 van a venir a salvar a Ethereum, quién sabe cuándo, y quién sabe cómo, pero, güey, no, 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 no creo que sea la solución, no creo que sea la solución. ¿Vos sabes cómo funciona el colateral de PulseX para obtenerlo de PowerCity, la estable? Es lo mismo que Liquid Loans, lo mismito, solamente que acá es, tú vas a dejar tus PulseX en un baúl que le dicen ellos o algo así, que es como lo dejas como colateral ahí, pues, y ellos te van a prestar creo que el 90% o algo así del valor, te estoy mintiendo con los datos porque no sé si es 90%, no sé cuánto puedes sacarle, pero el punto es de que ese valor, vamos, así que tú dejaste 100 dólares de PulseX ahí, y ellos te puedan prestar, no sé, 85%, no sé, no sé, no sé, me pregunto a decir que tú, tú esto, te lo dan en LUSD, que es un stable, que es, si lo quieres ver, este, cuando la, fuiste tú, para el que preguntó, ¿no? Esta madre es, es el Ford de, de Laido, Laido es este lugar donde, está pasando. Laido es este lugar donde tú, oh, perdón, no es este de Laido, es Liquity, Liquity, Liquity. En este, the app o servicio de Liquity, tú puedes pedir prestado LUSD, dejando tu Ethereum como colateral, pues, literalmente lo que hizo Liquid Loans es forkear Liquity y convertirlo en Liquid Loans, y los de Power City hicieron lo mismo, van a forkear Liquity y lo van a llamar, ¿cómo dijiste que se llamaba? Earn. Earn, sí, Earn. Earn, Simón, y lo que te van a dar, ¿eh? Ajá. Pero pues así es como funciona, Paco, el problema aquí, o lo que hay que, hay que tener bien en cuenta, es de que te van a dejar, te van a pedir que dejes, si no me equivoco, el 110% de colateral. Mínimo. O sea, que si quieres pedir tu... Mínimo eso. Ajá. Entonces, si el precio, si el precio de tu colateral que dejas, empieza a bajar, o sea, empieza a bajar de valor, tu colateral obviamente va a bajar, y entonces es cuando viene el riesgo de liquidación. Entonces, tienes que estar bien, bien pendiente de eso, pues, de que tienes que dejar, pues por lo menos sobrecolateralizar, 300%, 500%. ¿Eso qué quiere decir? Que con mil dólares, por ejemplo, solamente vas a sacar a lo mejor 200. O sea, con mil dólares que dejaste de colateral, nomás sacas prestados 200. Y entonces te queda un colateral grande. Son ejemplos que te estoy dando, o sea, a lo mejor no concuerda de esto nada, pues, pero para que se entienda, pues, si dejas mucho dinero y sacas un préstamo chiquito, pues entonces estás más sobrecolateralizado que si dejaras, o sea, si dejaras poquito y lo intentaras sacar al máximo, pues. Entonces, ¿qué pasa? Es que si Pulsex cae, el precio del colateral cae, y entonces pierdes, te pueden liquidar, pues, y te quitan tus Pulsex. Ya, no los tienes. Y te quedaste con tus, con tu dinerito, pues. Entonces, si tú quieres pedir un préstamo en este tipo de servicios, tienes que esperarte a que, a que el precio, pues, esté abajo. Cuando esté dipeado, ahí es donde sacas este, este préstamo con tus Pulsex, con tus Pulsex. Imagínate que Pulsex sale a precio sacrificio. Ajá. Creo que a partir de ahí es todo para arriba. Puede ser. Ahí ya sería cuestión tuya, pero haz de cuenta que cae el precio, al precio del sacrificio, como dices. Y entonces, ahí pides el préstamo. Ahí es donde sacas el, el, el valor. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el colateral que tú dejaste, a lo mejor tú dejaste mil dólares, pero como el precio de repente en los siguientes semanas, los siguientes meses se fue para arriba, pues el colateral que tú dejaste, a lo mejor ahora ya vale mil quinientos. Y entonces, puedes repagar el préstamo e incluso hasta tener ganancias. Entonces, en caso de que suba el precio más ching, pues, que le hayas atinado al punto específico. Pero pues ahí sí cada quien tiene que investigar ese, ese rollo, porque, porque es peligroso también, pues hay que decir la neta. Puedes perder, puedes perder los Pulsex. Gracias, amigo. Sí, es lo más peligroso, el bordo. O sea, te ha dado una clase express y magistral. Vale. Es que es así, es así. Con tips, con tips. O sea, es bien fácil entenderlo, pero, pero, que está bien cabrón. Sí, pero. Entender nada más de los. ¿Quién es fácil cuando lo explicaste? Sí, 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 sí. Lo explicaste fácil. Pues espero sí se haya entendido y que, y que no se vayan como locos a sacar préstamos ahí en esas madres, porque va a haber varios, va a haber varios que van a decir de repente. Vamos, Paco, vamos a pedir préstamo, Paco. Vamos, vamos, vamos. Sí, así está el rollo. Ah, perdón, 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 perdón. Y, pues, no sé, qué más, a ver, qué teorías maquiavélicas tienen. Yo, yo, les voy a decir qué es lo que yo creo. Yo creo que sí sale en estos siete días. Yo creo que sale con todo funcionando. No, no hablo de las limit order, porque eso no sé, pero por lo menos el sitio de Hex y todo lo demás funcionando bien. Creo que sale ya con el Block Explorer indexado. Yo sí creo que para cuando la saquen ya no vamos a ver este tipo de errores, pues, o sea, este tipo de mensajes, pues, o que, no, que no funciona bien. No, no creo que eso pase. Yo creo que ya va a estar funcionando al sí en el Explorer junto con la mainnet. Sí es cierta esa teoría de que ya está en privado. Y, pues, nada, si creen en numerología y esas cosas, alguien dijo que el 14 era buen día para lanzar. Entonces, quizá Richard, yo sí creo que Richard tenga, tenga algo de eso. O sea, que le interesa eso. No sé quién es el libro. ¿Has leído su libro? El mensaje que dijo antes de que lanzara esos mensajes, lo del agua, de las moléculas y esas cosas, eso es de numerología. Pero el punto es que yo sí creo que Richard le mueva estos temas. El mes, el mes, el mes, el mes. El 3, el 15. El 15 es el lunes. Rolo, yo tengo una teoría maquiavélica. A ver. Yo creo que después de que Richard lance la mainnet, Jack Levin va a anunciar la monpartie. Me gusta esa teoría. ¿No crees? Sí, claro. Para tenerle ocupada a todas las redes, todo al máximo del giveaway para que, no sé, para que todo el mundo se vaya para Porsche. Totalmente. Muy probable. Pero, güey, te voy a decir una cosa, güey. Te voy a decir una cosa, güey. Jack Levin, en su momento, se le hizo fácil decir que sería fácil tirar la, la, ¿cómo le pongo la palabra? Rolo, se ve que, se ve en que, mira, mira, se ve que están trabajando juntos, se ve. ¿Y sabes por qué? Mírate las palabras del Brett, mírate las palabras del Brett, no las palabras de Jack Levin. ¿Pero qué dijo el Brett? Mírate las, vete, vete a la página del Brett. Es que quiero encontrar, quiero encontrar el tuit donde dijo, el Jack dijo, alguien le preguntó, ey, te vas a meter en Pulse Chain y vas a hacer esa madre, y a este vato le dijeron de que, vas a tomar la red o algo así, y el vato dijo, esa madre no sería difícil. O sea, dijo, es como, esa madre va a ser muy fácil, o algo así. Sería pan comido, dijo. Y ándale, algo así, hizo un comentario así. Pero vete, vete al Brett y verás que te voy a demostrar que para mí están trabajando juntos. Vete al Brett y vencerás, a ver, ¿cómo le...? Ve abajo, ve abajo, ve abajo, aquí, 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 ese mensajito donde dice, donde están los checkpoints, arriba, arriba, un poquito arriba. ¿Esto? Un poquito más arriba, un poquito más arriba, Rolo, el de arriba. ¿Este? O, abajo. ¿Este? El de Brett, el de Brett, ese. ¿Pero esto qué tiene que ver con Zen? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Por qué se paró la red de Bitcoin? Deja la droga, bro, deja la droga. Ay, sí, tú no inicias, por favor. O sea, tú dices de qué. Respeta, hombre. No inicias, por favor. No es cuestión de drogas, es cuestión de que Zen, con el token que le lanzaron en el orden, paró a la red de Bitcoin. Esa es la verdad. Pero es que se lo paran hasta tres usuarios tradeando. No, fue achicando. Pues sí, pero te lo paró justo antes de que se lanzara. Esto lo para, no, no, paró a Mati y no va a parar esa red, por favor. Lo que está diciendo, Cristian, es que hay una cantidad de hecho en conjunto que tiene que ver con Richard y Levi, ¿no? Para que lanzar Pulse. Es que... Chau, tiene el señor mojado con Brett de Paura y con Richard. Yo te voy a decir una cosa, güey. O sea, y que parece que nadie lo ve, ni siquiera la gente de Zen, pero no hay otra red donde se han mintiado tantos chingados NFTs, güey. Es en la red donde más hay. No hay más, o sea. No existe mejor red que ellos hayan probado su mierda. Pues con más razón para... No la lograron tirar. Seth, Seth, por favor, te voy a explicar una cosa. Seth, te voy a explicar una cosa. Tú tienes que entender que todo proyecto que se venga a Pulse, tú lo vas a tener que amar. Por el simple hecho de que a ti te va a traer... Pero yo no, yo no. ¿Qué le interesa? Pero esa es la narrativa que quizás tú quieras poner, pero yo no tengo por qué amar. Yo tengo mi vuelta. Y los proyectos pueden venir a hacer lo que quieran. Chicos, ¿qué le interesa más a ti? Yo no tengo por qué amarlos, ni venerarlos, ni darle promoción. No, no tienes que darle promoción, pero no puedes decir que un proyecto es una mierda porque va a utilizar tu red. ¿Entiende eso? Una pregunta. Bueno, yo estoy interviniendo porque tú estás diciendo que ellos trabajan juntos. No, yo pienso que ellos trabajen juntos porque el simple hecho de que Jack Levin puede lanzar ese toque del Van Picks en cualquier momento en todos estos meses, y lo lanzó justo antes de que Richard lanzara la manager. Y no nada más eso. Hay muchas cosas que hacen pensar que Jack Levin en realidad y Richard están de acuerdo para hacer muchas cosas. Porque si tú tuviste hace meses... Dame esto para fumar de eso, hermano. Ah, bueno. Entonces cree lo que tú quieras. ¿Está bien? Sí. No, pero Zeta. Pero mira, cualquiera puede especular aquí, Zeta. Da igual. No pasa nada. Cualquiera puede especular. Igual... Lo que no se puede tener es pensamiento único. La red de Bitcoin no se saturó por Levin, ¿eh? La red de Bitcoin ya se venía saturando por otras cosas. Es más... No, es que lo que... Mira, lo que le dio... Lo que le dio el toque gracias a la red de Bitcoin fue que se congestionó en un determinado momento y Binance tuvo que parar los retiros porque el precio para mover al interno de la red se habían vuelto muy volátiles y Binance eso lo hace muchas veces. Pero ¿qué es lo que pasa? Pero no fue por culpa de Zen ni de... Fue de VanPix. Fue de VanPix. No, hay un NFT que se mintió que se llama el mago de Taproot que pesaba 3,63 megabytes que fue la transacción más grande de la historia de Bitcoin. O sea, no fue solo por eso. No, no, no fue solo por eso. Pero de todas las transacciones que había, si no me equivoco, si no me equivoco, los 90% era para VanPix. Entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Lo que ya estaba Bitcoin a punto de caer, salió esta cosa, se congestionó la red. O sea, no fue que nada más fue VanPix, ¿eh? Fue una serie de... Bitcoin está condenado de hace mucho tiempo. O sea, tú lo que estás diciendo es que es por esto, ¿no? Eso ya tiene problemas hace años, viene arrastrando un problema hace mucho tiempo. No, pero es que... El mismo que dijo que Richard abandonara estar con la gente de Bitcoin porque no había desarrollo, hermano. No, yo estoy... Pero yo estoy diciendo otra cosa. Yo no estoy diciendo lo que tú estás diciendo. Yo te estoy diciendo que para mí, para mí, este proyecto del VanPix, etcétera, yo creo que fue... Yo creo que Richard y Levin en algún modo se colocaron de acuerdo para que le dijera a Levin, Levin, sácalo ahí. Bueno, yo quisiera que lo viera de esta manera, Christian. Imagínate que Richard y Jack Levin se odian, bro. Imagínate que Richard odia a muerte a Jack Levin. Imagínate. No, no creo que se odia. Eso es lo que tú opinas, Christian. Pero una cosa, ¿qué le interesa a la red de Putin? ¿Que Ethereum esté congestionada o que no? ¿Que los fees en Ethereum sean altos o que no? ¿Qué le interesa? No, hace falta crear usuarios conscientes de que entiendan de que las L2 no son una solución para la escalabilidad. Que no estén haciendo gambling. Esto ya parte de otras cosas que vienen de Richard y su fundamento. Cosas que hacen todo lo contrario las personas que están apostando a cualquier token que ven. Porque quieren hacerse millonario y pegarla con cualquier token. Pero los Exican están a favor de delegar la gratificación, holdear. Cosas que los usuarios normales no saben. Pero es que los Zenican y los Exican son la misma comunidad. Eso lo estás afirmando tú, bro. Pero te puedo asegurar que la mayor parte de los que están metidos en Zen, de la base de los Zenican... Créeme que los monos de Exican no están en Zen, créelo. Pues yo te puedo asegurar que eso es lo que te dicen a ti. Pero no es así. Dime cuál Exican fuerte está en Zen, ¿quién? Vete a trackear las wallets y te vas a dar cuenta. Dime quién, dime. Vete a trackear las wallets y te vas a dar cuenta. ¿Qué es el Cripto Coffee? ¿Quién? ¿Cuatro Cripto? ¿Quién? El pirata. Dame las wallets y te las trackeo. Eh, Rakanricha. Eh, Godway. ¿Quién? Pero tú qué... Tú... Explícame. Es que tú te hablas todos los días con ellos. Desayunas con ellos. Almuerzas con ellos. Y cenas con ellos que te dicen todos los... Sí, son mis amigos. Son mis amigos. Conozco también otros Exican en otras comunidades de habla inglesa. No conozco solamente los Exican que están en este grupo, bro. Yo te puedo asegurar que es así. Basta que me des una wallets y te puedo asegurar que te la trackeo y te voy a encontrar algo sobre eso. Oye, quiero que me digas nombres. ¿Y quién? ¿Quién, Cristoprofeta? ¿Quién, Cristokainen? ¿Y tú crees que yo sigo a Cristoprofeta? ¿Quién? No es una criptoprofeta. Hay mucho Exican metido. Porque comparamos también las wallets de Ex y de Zen. Y muchos están metidos. Pero dime de cuál. ¿De cuál Exican? Es que acá tú vas a Ethereum y te está escrito nombre y apellido de la persona que es propietaria de la wallet. Chicos, deja la discusión, por favor. Porque es estéril. No nos lleva a nada. Lo que es un hecho, Exican, es que... Zen se lanzó dentro de la comunidad de Hex. Eso no me lo pueden negar. Entonces, lo que dice Cristian tiene una buena parte de razón. Gran parte de los que mintearon al principio de Zen eran Hexican. Lo quieras ver o no. Vamos a ver quién va a comprar un token que todo el mundo lo tiene. Algún día van a aprender. No es que todo el mundo lo tenga. Es que todo el mundo lo puede imprimir. Lo puedes mintear. Bueno, que todo el mundo lo puede tener, Popa. Es muy cercano al socialismo. Créeme. ¿Y qué hay de malo? ¿Qué hay de malo que sea socialista? Y Víctor, ¿cómo nació? Las utopías no tienen nada de malo, bro. No tienen nada de malo. ¿Y cómo nació? Víctor nació del mismo modo. Es una manera de distribuir la regla. Bueno, no nació sobrecargando otras redes ni otras redes. Creo que no. Revisten tu narrativa, bro. Revisten tu narrativa. Porque nosotros somos los propietarios de la moneda de la red. No estamos desviando, ¿no? De lo que es el tema principal. En el momento que ustedes internalicen de que no hay que darle valor a validar transacciones, es que la blockchain va a cambiar realmente. En el momento en que todas las blockchains sean accesibles a 0,001 cada transacción, que sea como llamar por teléfono, en ese momento se harán cuenta que validar transacciones no es lo que hay que darle valor. Eso lo viene hablando Alex. Y lo viene planteando Hex de hace tiempo. Pero de otra manera. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Pero no estamos... Zen no es eso. Solo. Estás buscando... Estás hablando de la blockchain. Usted le está dando valor al cómputo de algo que ya de base ya hay un problema. Una distribución... O sea, no. Entonces no digas que concuerdas con lo que estoy diciendo, amigo. Una distribución de un token justo y igualitario para todos. Con las mismas reglas. Es justa para los que mintieron primero. Es justa para los que ya mintieron primero billones, amigo. A mí no me van a mentir. Bueno, pues lo mismo pasa con Hex. Los primeros que compraron Hex y stackearon. Seguro. Es la misma regla de tres. Ah, seguro. Bueno, si no lo quieres ver, chicos, yo no sé, pero... Bueno, pues todo eso lo pueden ver en el white paper, ¿no? Pero aún así no estamos... En el white paper, digo yo. Ven a dar algo y hagan por lo menos mil X. Hablen. Cuando hagan mil X. Pero es que la inclusión es que una cosa sea mejor que la otra. No estamos llegando a la inclusión. Exacto. Y dejen de decir que somos de la comunidad Hex y Can. Cuando hagan algo como comunidad y de logros de X, hablen. ¿Lo has puesto tú? Pero tú tienes que abrir un poquito tus pensamientos. Te lo digo simplemente personalmente porque el hecho es que lo que no estás entendiendo es con la cantidad de NFTs que se han creado en Pulsen, el que se va a llenar los bolsillos de la gente que va a venir a mintear en Xen, que a ti te guste o no te guste, vas a ser también tú. Eso es lo que tú no estás entendiendo. Pero no le estoy dando valor a eso, ni el éxito de Pulsen depende de esto. Quiere decir que las otras personas... Ni depende de Jack Levy, ni que estén mintiendo en el PT. ¿Entiendes? No quiere decir que todas las personas piensen igual a ti. No puede decir que las otras personas no tengan otros tipos de pensamientos diferentes a los tuyos. Tenemos que respetar la opinión de todos. Ustedes tienen en su mente una cosa que no es fair. Yo creo que no tiene sentido hablar de Xen ahora. Claro, ¿para qué hablan de Xen si estamos hablando de...? A ver, pregúntame. Pero después Xen lo llevó por otra parte, entonces este es el punto. Cristian, yo creo que Xen tiene su pensamiento, ya está, igual que el tuyo. Yo creo que todos la pensemos igual a él y que no podamos decir nuestros argumentos. Porque yo lo que dije, gringo, yo lo que dije simplemente a Rolando es que yo creo que Jack Levy y Richard están trabajando juntos. Y basta esto, pero si me tiene que tirar encima por decir un... Richard le para a Jack Levy por mentir al NFT como monito. Ok, ok, perfecto. Les da Xen si tú tienes tu modo de pensar y respetas el modo de pensar a los demás también, ¿no? A la expresión de libertad, estos negocios. Yo soy socialista de blockchain. Pero estos negocios también. Y tú tienes respeto y respeta a los demás antes de llenarte la boca con que tal y cual, ¿sabes? Está bien, pero ¿cuál es el problema que trabajan juntos? Si trabajan juntos, ¿en qué te afecta a ti? En nada. En nada, ¿no? En todo el problema que estamos hablando de esa gente, caballero. Mira, Roland, tengo una consulta para hacerte. Por ejemplo, si... Si... A ver, ¿cuál es el misterio con Richard que no acaba de decir que el fork está hecho sí o no? El... Ok. El... El snapshot. ¿Por qué? ¿Por qué no sale de ese? Yo te voy a decir por qué. Si Richard sale y dice... Si Richard lanza un tuit diciendo el fork ya está hecho, en ese momento hay mucha gente que la neta tendrán sus razones para hacerlo, pero mucha gente va a decir, vendo mis Hex en Ethereum ya, en este momento ya, y me quedo en dólares para llevármelos a Pulsen y allá gastármelos al 100. Eso es lo que mucha gente... Eso está de un lado de la balanza. Entonces, el otro lado de la balanza sería decir, compren Hex porque el fork no está hecho. ¿Algo se llama? Exactamente. Entonces, entonces yo... Cosa que no puede decir, ¿no? Que no puede decir. No lo puede decir. O sea, a ver, entonces para mí está hecho. Si me pones esas dos cosas... Para mí no está hecho. Entiende que hay unas regulaciones que indican que tú no puedes decir que compres. Ah, ok. A menos de algo que no está al aire. A ver, yo creo que no está hecho porque seguramente si tienen que leer los datos de la blockchain, probablemente lo último que lean antes de lanzarla sea lo que está pasando ahora, en este momento. El último bloque, bro. Antes de ir live. Claro. Yo debería ser así. Debería ser así. Ahora, que hay cosas técnicas que desconozco. Ahí estaba diciendo Katie en Twitter que si... Pues yo qué sé, que tenían que indexar... Si se tarda siete días en indexar toda la blockchain, obviamente esos siete días no estás recopilando lo que está pasando en esos siete días, sino lo que está pasando anteriormente. Entonces, la verdad es que no tengo ni idea. Es una respuesta. Ese es el límite. Esta línea es el límite, bro. Esta línea es el límite. Ese es el límite. Si están diciendo que tienen que pasar... No sé si fuiste tú, Cris, en o quién, pero dijeron que tenía que pasar 24 horas por lo menos entre el fork y la mainnet, digamos. Sí, sí. Pues eso quiere decir que entonces realmente el límite está aquí. Y si a eso le quieren sumar, que se supone que el fixer bot y todo lo que tú quieras, toma un tiempo más, güey. Ah, no lo había visto. Parece una papa. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, la wallet de Rakam. Lo neta es que ahorita le estaba checando, güey. El quince. O sea, tiene que ocurrir el fork más tardar, más tardar, según lo que la gente dice que tiene que pasar 48 horas máximo. Pues entonces tiene que ser el quince, güey, y no queda mucho tiempo. Y el precio tampoco está que tú digas, uy, uy, súper dipeado. Pues no, está al mismo nivel que estaba antes de que saliera la noticia. Literalmente la gente se emocionó. No, compraron ballenas, posiblemente sacaron. Y vámonos otra vez para abajo, güey. Entonces. ¿Y qué pasa si ya se hizo el fork? ¿Qué sucede si ya se hizo el fork? Se joder. Si ya se hizo el fork, si ya se hizo el fork, pues entonces puede que el fork se haya hecho a ti. También a la gente, digamos. Puede que el fork se haya hecho a ti. Porque mucha gente está comprando. No sé. Si a mí me preguntas. Por eso mismo. Si a mí me preguntas cuándo me gustaría que fuera el fork. Yo pondría esa fecha. Ahí. Justamente cuando estaba más jodido el precio, güey. Que todo el mundo había tirado ya sus hex. Ahí que está el fork. Y a mí no me conviene, ¿eh? Porque yo compré, yo compré el 5. Ajá. El 5 o 6 de mayo yo compré, volví a comprar. Entonces, si el fork fue aquí, pues ya, ya me la, me chingé. Y yo también, yo también compré, creo que el, el 3 o el 4 de mayo. Y yo compré en este dipillo aquí, o creo que aquí, es que no sé, pero en este, en uno de estos puntos. Entonces, a mí no me va a tocar el fork en esa última compra que tuve, pero no hay problema, o sea, no hay pedo. Por mí que lo hagan aquí, cuando todo el mundo estaba más, más desilusionado. El 3 o el 31 de diciembre, quisiera yo. Sí. Bueno, también. Por ejemplo, Rola, no sería, eso no sería algo doloroso para mucha gente que está comprando hex y RC20 para, justamente, por el duplicado. Bien hecho, por especuladores. Sí, sí, sería. Sí, pues es que son especuladores, exactamente. Son especuladores. Es el precio que tienen que pagarlo de agents. Sí, o sea, es que es la verdad, es la verdad. Porque, mira. Te duela, te gusta o no te gusta. Mira, te voy a decir. Eso es un tema. Vamos a ver los diferentes. Después abre la pool de liquidez del Unifo. Ok. Para que veas el muro que crearon. Fíjate. Hex con Ethereum. Mayormente compras, o sea, 1,350 compradores y solamente 500 vendedores. ¿Cuál es la diferencia? Que estos 500 vendedores, posiblemente ballenas, equivalen al, o sea, vendieron el equivalente a lo que vendieron los otros 1,300, pues. O sea, un pequeño grupo de personas vende lo mismo casi que toda esta gente nueva que está entrando. Esto se podría ver como redistribución. Y yo siempre me meto aquí, literalmente me meto todos los días, güey, a checar esta madre. Y siempre, salvo alguna vez rara, siempre hay muchos más compradores que vendedores. Que luego empiezan a decir que Richard tiene bots y que Richard activa los bots para comprar. Pues yo no sé cómo chingado le hace Richard, pero por lo menos tiene que estarse creando, güey, 600 iguales diarios. Mira, 617 compradores contra 400 vendedores. 800 compradores contra 340 vendedores. Y así, en todas las pools, en todas las pools es igual. Siempre son más compradores que vendedores. Vean, las últimas transacciones, para que no vean que, vean, la mayoría son compras. Es lógico que haya menos vendedores que compradores. Porque solo se crea a través de deshacer los stakes. O la gente que tenga desde el principio mucho hex en líquido. Cualquier persona que tenga en líquido los puede vender. La incertidumbre esta del fork. Mucha gente, te juro, que está comprando por el duplicado. Exacto. Pero si, 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 si. Es un tema, se van a hacer desfraudados. Mira, ahí te voy, ahí te voy. Si tú fueras Richard, si tú fueras Richard, ¿dónde harías el fork? ¿Aquí o aquí? No, lo haría más abajo. Mucho más abajo. En 39, en 38, en 0, 0, 38, 0, 0, 40. Y uno de diciembre del año pasado. Ahí lo haría, ahí lo haría. En 0, 39, 0, 40. Ahí lo mandaría. En 0, 17. ¿Está por verse? A que sufra. Que quizá, quizá ya, quizá ya se hizo, vean. Quizá ya se hizo, vean. No sabemos. Quizá ya se hizo. La neta, no podemos saberlo. Me gustaría saberlo. Pero ni siquiera Richard lo puede compartir porque se va a meter en pedo si hace eso. Se va a meter en pedo. Que no sepa. Mucha gente está publicitando eso. Compren, compren, compren que se viene. Y es un tema. El pedo de CF, a mí, yo no te estoy diciendo que compren, pero sí entiendo el punto. En Twitter, en Twitter hay muchos que siguen así a Richard, gente importante. Yo no metería las manos al fuego y metería, o sea, haría un board de gente ahorita diciéndoles, compren, 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 compren. Porque capaz, sí, el form ya se hizo. Y no, hombre, güey, yo no me la voy a acabar. Y así. Y si ya se hizo, que igualito tengan sus ex. Le estás recomendando el mejor asset del ser humano que ha visto en su puta vida, ¿vale? Y van a ver la mejor blockchain de su puta vida, ¿vale? Es lo que dije hoy, lo que puse hoy, comprar Hex siempre es bueno. Pero bueno, ¿viste? Hay gente que se va a enojar. Es que mira, ve, yo te voy a decir una cosa, y ya lo he dicho 500 veces en otros Voices, pero van 5 testnets, y en las 5 testnets ha pasado lo mismo. Siempre Hex se va al astro infinito, que sí me van a venir a decir, no, esa madre, 10 dólares, es imposible. Ok, ok, ponle que sí es imposible, pero, ¿y qué si en vez de ser 11 es un dólar? ¿Cómo te va a quedar el ojo, güey, si esa madre pasa, güey? Y yo les, se los digo, güey, esa madre es más que posible. Por más que en sus cabezas ustedes puedan estar pensando, es imposible que Hex se vaya a un dólar, es imposible que Hex se vaya a un dólar en Pulse Chain. Sáquense esa madre de la cabeza, porque se los aseguro que va a pasar, güey. Yo no sé en cuánto tiempo, yo no sé en qué condiciones, güey, pero estoy seguro que esa madre va a pasar, güey. Que Hex en Pulse Chain va a costar más que lo que puede costar en este video. Yo después de lo que vi de EFI, que llegó a 90 mil dólares, yo creo en cualquier cosa. Y luego hay que tener en cuenta que Richard, vayan y hagan su investigación, no me crean a mí. Vayan a hexsearch.io y busquen P-Hex o busquen E-Hex versus P-Hex. Y van a escuchar de la boca de Richard como todas las veces que le preguntaron el vato decía, Yo sí creo que el Hex de Pulse Chain va a ser más valioso que el de Ethereum. Yo sí creo que el Pulse... Siempre decía lo mismo, siempre era lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y decía, ¿por qué? Porque en Pulse Chain no vas a tener el gas y porque en Pulse Chain vas a transaccionar mejor y que no sé qué. Entonces, por eso, por ese simple hecho, dice, yo creo que P-Hex va a costar más que E-Hex. Pero el mercado lo va a decir. Pero así, con esa madre, se tumba la barra, güey. Pero obviamente, güey, este cabrón, si él dice que eso es lo que él piensa, güey, no creen que eso es lo que va a pasar, güey. Literalmente, güey. Pues eso no se lo digas al que esté en 555 en el TID, güey. No, los que están en 555 están ahorita aguitadí. No, estoy bromeando, estoy bromeando porque ahí lo reciben igual. Sí, ya sé, pero no lo van a poder sacar. No, 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 en el sentido de que paguen la penalidad. Pero a ver, si tiene todo el sentido del mundo, que sea más caro. Porque la potencia económica es mucho más grande. La gente va a entrar en más gente, van a poder estar quedando al tiempo que quieran y podrán hacer mucho más stakes que en Ethereum. Yo digo una cosa, mucho miedo a la perfección. Yo, la verdad, que tengo un nervio con Pulse Egg que yo no sé, yo no sé, porque lo veo muy perfecto. Es que es, güey. Este tipo le gusta la cosa muy bien. Al 100%. Este tipo, si tiene algo, es que es muy perfeccionista. Mira, hay solo una cosa que no me gusta. Hay solo una cosa que no me gusta, que es el scan. Pero por el resto, el DEX y la red funcionan muy, muy bien. No, terrible, terrible lo que está haciendo. Eso sí. Lo del scan tiene razón, güey. Pero te voy a decir cuál es el problema. Es que Richard, güey, se me hace que es una persona demasiado orgullosa, güey. Y siento yo que no está dispuesta, güey, a pagarle. Aunque tenga todo el puto dinero en el mundo, güey. No está dispuesto a pagarle a Vitalik, güey, para que le pongan el Block Explorer al 100, pues. Porque, ¿cuánto puede costar eso, güey? ¿Cuánto te puede costar? No, pero el de suyo es más bonito. Eso sí, rojo. Será una moneda que no me gusta, pero el Explorer es mucho más. Pero puede que la interfaz esté bonita, pero lo que queremos no es que esté bonita, es que esté funcional y al 100 y siempre te pueda proporcionar todo al 100. No, no, claro, claro. Pero yo no me gusta el carro, pero no me gusta el color. Yo soy fiel seguidor, o sea, yo soy fiel usuario del E3CAN, güey. Y me gusta mucho usar el E3CAN, güey, porque la neta está bien completo. Puedes hacer un chingo de cosas aquí. Pero, pero, pues, al final de cuentas, ve, güey, sigue siendo, sigue apareciendo cagada aquí, güey, de promociones, güey. Luego, pues, te limitan, te limita bastante el E3CAN. Pero el punto es de que si, si el Cici pudo pagar por esta madre, güey, el Richard también puede pagar, güey. No sé cuánto cueste, güey. No creo que esté muy caro, güey. Pero el punto es de que Richard no lo va, no lo va, no lo va a contratar, güey. No lo va a pagar, güey. No le va a dar dinero a la... No, 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 no. Lo digo de mejorar el nuestro, porque eso lo puede mejorar. Nada más eso. Sí, eso sí. Y de hecho, esa es otra cosa que podemos, que les puedo decir yo. Yo espero, güey, que en la Maynet esté funcionando ya bien todo, 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 todo lo que se tiene que estar funcionando. Por ejemplo. Bueno, aquí ya le agregaron más cosas, ¿eh? Antes no estaba eso. Para mí ya lo tienen. Para mí ya la maqueta la tienen. Eso no estaba. Eso no estaba. Pero para mí ya tienen todo hecho. O sea, para mí ya tienen todo hecho. Esto no le va a dar. Es lo que puede ser que no los cambia el lanzamiento de la Maynet, ¿eh? Esto no estaba, güey. Esto mandan todo de una a toda la calidad, como es, y va a tener otra perspectiva, otra... No sé, es muy... Ya podemos escribir en el contrato, güey. Eso no lo había visto. Bueno, digo una cosa y me voy, que me tengo que ir. Sobre lo que habéis hablado antes de Hex en la testnet del precio, yo lo que he visto en los vídeos anteriores, es que Richard comenta que él quiere ver a Hex en ambas cadenas, en ambas blockchains, que sea Hex caro. ¿Vale? Sí, sí. O sea, eso va a ser la hostia, porque vamos a tener a Hex, quién sabe a qué precio, en las dos cadenas. O sea, yo no me traigo nada. Todas las ballenas. ¿Tú piensas que las ballenas de Ethereum, que aparte que también están en Hex, Richard que tiene Ethereum, ¿tú crees que él va a vender sus Ethereum para metérselos a Hex en Pulse? Esa gente va a seguir teniendo Ethereum, bro. Claro. Sí, yo lo mismo. Vino lo mismo, sí, sí. Yo lo que quiero decir es que os informéis en los vídeos anteriores, porque yo soy nuevo en esto, pero me he visto un montón de vídeos en poco tiempo, y lo que he visto es que Hex, lo que quiere él es que suban las dos cadenas a tope. ¿Has usado hasta la aplicación? El orgullo de Hex en Ethereum, él lo quiere, obviamente. Él ha sufrido mucho bullish, le han, le han, o sea, Richard es la ovejita negra de los grandes creadores. Y él tiene un orgullo tan fuerte por eso, porque todo, lo vienen hace años que lo vienen, viste, discriminando, este gordito, el otro, el otro, y él, o sea, está creando algo para eliminarlos a todos, o por lo menos demostrarles que él sí puede, y que él viene haciendo cosas buenas de hace tiempo, y eso obviamente ayuda, ¿no? Ese orgullo de querer hacer algo, de querer sobresalir y decir, yo también puedo, ¿no? Porque todo lo que tengo como vitalidad. Bueno, no, es que también puede, porque ya puede. Él está claro de que ya le ganó a muchas personas. Por eso, pero él todavía... Quiere ser el mejor en la historia de Cripto, así, como dice el trailer de High Top of Stakes. En el trailer lo dice. Mira, güey, pues no sé para el que estaba diciendo que se aventó el video hace poquito, o sea, creo que eras tú, Santi. Usa esta aplicación, la de Hex Search, y hazle preguntas de que busca cosas específicas, e-hex, p-hex, o Market Cap, Pulsex, Buy and Burn, y te va a poner todos los videos, güey. En mi tiempo libre lo utilizo para ver solamente videos de Hex, y solamente... Ah, ok. Bueno, ahí en ese video, fíjate, aquí nomás puse una busca, y ve, ya estoy encontrando un video donde dice que Hex, en la Pulse Network, o sea, en Pulse Chain, dice, tiene una competitiva, una aventaja competitiva, dice, que no tienen los fees, dice, y en este mismo video dice varias veces que, mira, dice, pienso que es más, más valuable, pero vamos a ver qué dice el mercado. Siempre dice lo mismo, siempre, siempre, siempre. Entonces, lo que dijo, porque ya volví, recapitulé con eso lo que dijo, el Richard siempre decía, no quiero Hex barato en ninguna de las redes. Pero no quiere decir que van a tener el mismo precio a lo mejor, eso pienso yo, ahora. No lo quiere decir, pero yo, por lo menos yo, yo no voy a vender ningún Hex. ¿Y Hex, te refieres? ¿O ningún Hex? Yo igual, ningún Hex. Ningún Hex, ningún Hex. Pues yo tampoco. Yo, bueno, ahí les va, ahí les va, para las personas que también tienen Hex y que están a lo mejor como nosotros, yo les recomendé desde hace como un año y medio, güey. No, desde hace como un año les recomendé que si no tenían, que si no habían sacrificado para Pulse Chain, lo mejor que podían hacer era comprar Hex y mantenerse líquidos, porque en aquellos entonces se decía que la Maynet venía en tantos meses y pues esa era la opción. Al parecer fue la mejor opción hasta ahorita todavía. O sea, no hay una mejor estrategia. Yo lo que pienso es que todo depende de la salud de la persona. Sí, y de hecho hice un video que dice, si te quedaste sin sacrificar para Pulse, haz esto. Y era comprar Hex. Y mantenerte líquido. Solamente que eso fue, pues hace un chingo, güey. Pero pues la estrategia no cambió, sino que pues esta madre se alargó. Y bueno, lo que yo decía es que no sé si se guisaba en Pulse Raid, que dijiste eso. No, no me acuerdo. No sé si se guisaba en Cajunicao. 17.000. Porque si está a 17.000, yo creo que lo mejor era stackear, ¿no crees tú? Depende si te salía el steak ahorita. Quizá te sale bien caro, güey. Y sí, también. Pero cuando uno piensa en stackear Hex. Y uno piensa en stackear Hex a menos de 7 años, ¿no? Sí, pero eso fue hace un año y medio, pues. Ahí las condiciones eran diferentes. Cuando hice ese video, pues me refiero. Pero el punto es de que, bueno, si tiene sus Hex en líquido ahorita, mucha gente me manda un mensaje y me pregunta que, güey, a ver, ¿qué hay que hacer con los Hex? ¿O qué hago? ¿Los vendo? ¿Qué voy a hacer con ellos? Entonces, ok. Hay diferentes opciones. Lo que yo diría es que todo depende de la situación de la persona. Si una persona tiene liquidez ya de por sí porque tiene un trabajo o porque tiene dinero ahorrado en USDT, etc., de haber vendido en un bull market, yo lo que haría es esperarme, ¿vale? A que salga Pulse Chain y lo que haría es comprar haciendo DCA. Que cuando salga Pulse Chain y cuando salga PulseX, comprar un 30% en cada salida y esperarse a que haya un DIP en el mercado. Y si no hay ningún DIP, pues tú ya estás dentro. Pero seguramente vaya a caer en algún momento. Y tú tienes tu liquidez reservada. Eso es la primera. Y luego la segunda, si tú no tienes liquidez por lo que sea y ya estás con tus Hex líquidos, lo que haría es vender un 30% de tus Hex si no puedes aportar liquidez de fuera y ya está. Y por lo menos tienes PulseX o PLS si no tienes hecho sacrificio. Eso es lo que yo pienso. Que eso sería lo más lógico. Pero bueno, cada uno que haga lo que vea. Sí, pero eso ya va más en de que si sacarlo o qué onda. Pero esto va más de que ya que tengo los Hex, ponle. En el dado caso que, como dices, tengo liquidez, no ocupo el dinero, puedo ponerlos a trabajar o hacer algo para poder obtener más rendimiento o por lo menos obtener algo de rendimiento con esto. Entonces, se supone que Richard, si se ponen a ver los videos otra vez de PulseX, lo que él siempre repite es PulseX va a tener el mejor Yield Farm, va a tener el mejor Yield Farm de todos. Y la parte por qué él dice que va a ser la mejor es porque te van a, literalmente, dar la mitad del Yield Farm. Tú solamente vas a tener que poner la mitad, en teoría. ¿Por qué? Porque si tú te traes tus Hex de Ethereum por el puente, eso no cuenta como venderlos. O sea, ¿no vas a dañar el precio? ¿No vas a tener presión de venta? Lo que no quiero es vender. Lo que sí que quiero es no estar en Ethereum. Yo lo que tenga en Ethereum me lo voy a llevar a PulseChain. Por eso, pues. Y esta es una manera, pues. Sin vender los Hex, te los puedes traer por el puente, te los traes. El puente te los va a entregar como Y-Hex una vez que estén en PulseChain. El detalle con esos Y-Hex es que esos Y-Hex no los vas a poder stackear en PulseChain porque esos Y-Hex son de Ethereum, pues. Esa es la única cosa. Pero sí los puedes traer para baquear el valor de tus otros Y-Hex. Entonces, si tú te vas a PulseX y provees liquidez en este par, P-Hex con Y-Hex. O sea, tú vas a decir, ¿los tenías 20,000 Y-Hex? Bueno. ¿Tienes 20,000? Por eso aquí, ¿vale? Que me tengo que ir. Hasta luego, chavales. Sale, sale. Tú tienes 20,000 Y-Hex. Te los vas a traer por el puente a PulseChain y los vas a meter dentro de una Liquidity Pool que va a ser Y-Hex con P-Hex. No sabemos qué ratios van a ser. No creo que sea 1-1. No sé. A lo mejor y sí. No tengo idea cómo va a ser esto, pero a lo mejor, no sé. Depende cómo estén los ratios. Tú vas a meter tu liquidez de Y-Hex con P-Hex y te van a estar pagando el token incentivo. Esa es una. La otra que puedes tener, que es la opción que a mí personalmente no me agrada tanto, pero pues también es válida. Es vender los Y-Hex y cambiarlos por USDC. Estos USDC o DAI o ¿qué otra estará buena? USDT. USDT. Y una más. ¿Cuál es la? A ver. LUSD puede ser. Entonces, podrías, si quieres, vender los Y-Hex una vez que en teoría sepamos que ya esté hecho el fork, porque no vamos a saber hasta qué pase. Claro. Y esta liquidez, traértela de igual manera al puente y de este lado, pues ya con estos USDC o no sabemos cómo se vayan a llamar. Puede que se le ponga una W de Grab o una E. No tengo idea. Y tampoco sé cuáles van a funcionar. O sea, pero sé que va a funcionar. Alguna de estas va a funcionar así tal cual como les digo, de que vas a poderte traer tus dólares de Ethereum a Pulse Chain y gastártelos acá. Entonces, pues esa es otra opción. Yo tengo otra estrategia. Yo creo que hicieron el duplicado para que uno dejara el Hex en Ethereum, porque nosotros todos decimos que Ethereum siempre va a salir caro los fees. Pero yo no coincido. Para mí van a bajar en algún momento. Entonces, tener Hex en Ethereum te va a hacer también stackear esos Hex. Y no sé, yo creo que se hizo el duplicado para eso, para que tus Hex en Ethereum los dejes ahí o los stackees. Van a tener un valor y después el duplicado que tengas en Pulse X lo puedas trabajar, pero simultáneamente. Como que no sé, yo lo veo así, yo mis Hex de Ethereum no los voy a mover. Los voy a dejar ahí, los voy a stackear. Y bueno, tengo algo de liquidez para cuando salga la Maynet, pero esos Hex no los voy a mover. Ok, pues está bien, está bien. Incluso los puedes stackear también. Es que puedes hacer muchas cosas. O sea, puedes hacer demasiadas cosas. Yo voy a stackear después de la Maynet. Fíjate, con los P-Hex que te van a dar duplicados, güey. Yo una vez ya expliqué una teoría inversa y a mucha gente tampoco no creas que le gustó mucho, pero cuando yo tenga mis Hex duplicados en la red de Pulse Chain, en la Maynet, vamos a decir que yo tenía 5,000 Hex en Ethereum y por consiguiente pues tengo 5,000 Hex en Pulse Chain que van a ser P-Hex. Entonces, yo esos 5,000 P-Hex me los puedo traer por el puente igual y una vez que estén en Ethereum me los puedo llevar a Uniswap. Y yo, 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 puedo crear un par que sea Hex con P-Hex. Ah, mira. ¡Tarán! Todas las personas que quieran cambiar sus Hex por P-Hex, si es que nadie más provee liquidez más que yo, pues todos van a usar ahí mi liquidez, en dado caso que mi liquidez sea grande y que las condiciones se den lo que tú quieras, pues, pero cualquier persona lo va a poder hacer sin problemas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo comprar directamente P-Hex en Ethereum, con Ethereum o con USDC o con USDT o con la moneda que se te pegue la gana. Eso es lo que hay que tener también en cuenta, que a lo mejor ibas a poder comprar esos P-Hex directo en Uniswap, llevártelos otra vez de regreso al puente y luego ya traértelos acá, o sea, hacer lo que tú quieras con ellos acá en P-Chain, pues. Eso está jurado. ¿Cuánto pagarías de FIB dentro de un año por eso? Quizás 100 dólares por pasarlo por el puente. Posiblemente, posiblemente sí. Posiblemente sí, pero si voy a pagar 100 dólares por llevarme una cantidad grandecita de dinero, a lo mejor, o de igual manera, de igual manera, de que esa liquidez que yo ponga en Uniswap, si es que lo hago, yo ni lo voy a hacer esto, pero les estoy diciendo que se va a poder hacer. Si alguien provee esta liquidez y su liquidez se utiliza mucho, o sea, y si es muy común esta pool, pues también es manera de generar rewards, yield, como lo quieran ver, ganancias. No, y el FIB se paga con la ganancia sola. Exactamente, exactamente. Por eso es que es mejor, obviamente, hacerlo dentro de PulseX. Obviamente, todos lo queremos hacer dentro de PulseX, pero hay que tener en cuenta que también se puede de la otra manera. Pues simplemente ahí está la opción, si quieres. Ahí está. Yo creo que ayer estaba escuchando a Identity Blog, que estaba hablando de eso, parear E-Hex con P-Hex, y ese ganar el toque de incentivo, pero él hacía énfasis en recomprar la posición con el incentivo. Si te ganabas 100 dólares, te comprabas más de ese mismo asset para aumentar tu posición. Sí, 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 sí. Ahora, yo tengo otra consulta. Por ejemplo, si sube el precio de Hex en PulseX, puede subir también en Ethereum, ¿no? O sea... Pues sí, si hay una pool donde tú puedes asimilar E-Hex por P-Hex, y esa pool es líquida, o sea, ¿tiene liquidez suficiente? Pues sí. Si sube una, sube la otra, y si baja una, baja la otra. Claro. O sea, que el Hex de Ethereum se puede ir a las nubes. A 11 dólares igualmente, pienso yo humildemente. Puede ser, es que también puede ser. Por eso te digo, es que no es el Hex en Ethereum, porque puede sorprender, ¿eh? Puede sorprender. Yo les he dicho mil veces esa madre, porque yo... Díganme que aún creo en Caperucita, pero si hay alguien que tiene la posibilidad de hacer algo como lo que estamos diciendo, es nada más y nada menos que la O.A. Entonces... Yo creo que sí, yo creo que el Hex de ahí de Ethereum se va a ir a 20, una cosa así. ¿Y qué pasaría, güey? Aunque no se vaya... Rola, aunque no se vaya muy alto, porque creo que van a haber muchos menos stakers, siempre el payout va a ser mayor por T-shirt. O sea, ya la batalla o el pensamiento del Hexican va a ser... Ajá, pero ¿en qué lado yo genero más Hex? Ya no es cuántas T-shirts tengo, sino en cuál de las dos cadenas estoy generando más Hex. Exacto. Porque así piensa el Real Hexican, bro. Si quieres ver, si lo quieres ver de una manera así demasiado, demasiado urbana de decir las cosas, güey, el Hex de Pulse Chain, de Pulse, va a ser para nosotros, güey, porque yo estoy dentro de aquí, güey. Para nosotros los plebs. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer stay de un día, de cinco días, a lo mejor de quince días, treinta días. Pero Hex funciona a los años, ¿entiendes? Sí, yo creo. Pulsearlo a treinta días. Treinta días y tienes un millón de dólares. Claro, sí, sí. Pues uno nunca sabe, uno nunca sabe. Es verdad, nunca sabes, ¿eh? De repente Rolo puede sorprender, ¿eh? Puede ser una gallina. No, yo te digo por qué, porque... O sea, está bien, no vamos a hacer stay de un día. Yo creo que nosotros no vamos a tener problemas con el gas, porque vamos a tener buenas ganancias de este lado, bro. Y si queremos nos compramos diez Ethereum. Sí, pero a lo que me refiero no es que vaya a ser stay de un día, sino que tenemos ya la opción por el gas y por las transacciones y por la red de hacer los stakes que se tengan en ganas. Va a ser que paga menos los stakes. Tú sabes que eso es lo que hace que entra más stakers, paga menos. Mientras más minero, menos dinero. Sí, pero tú no puedes saber cómo es la estrategia de cada uno. Tú puedes tener una estrategia que a lo mejor son dos stakes, uno al mes. Pero no solamente son esos dos stakes, sino que tienes otra escalera que a lo mejor son otros cinco stakes que son anuales. Y otros, no sé, otros diez stakes que son a largo plazo. O sea, tú tienes que armar obviamente tu plan. Pues obviamente no nos podemos ir a ganar el cien por ciento y mandarlo a diez años. Hablando del payout. El payout lo vas a tener mejor. Obviamente si concentras todo el stake en uno y lo mandas a largo plazo, vas a tener el mejor reward. Y el payout en general. El payout en general. A eso me refiero. Que va a estar mejor en Ethereum porque van a haber menos, bro. Pues puede ser. Lo que yo digo es que vas a tener la opción de hacer tus stakes y planearte y hacerlos por donde tú quieras. Pues hacerte una escalera que a lo mejor empiezas a hacer una escalera cada, para dar cuenta, que de aquí a tres años me salga el primer stake. Y que a partir de ahí todos los meses empiecen a salir stakes que sean iguales a eso o algo así. O sea, cada uno tiene que armarse su estrategia. Yo no les voy a decir cómo hacerlo, pero saben a lo que me refiero. De que lo vas a poder hacer mucho más fácil, mucho más barato. Y obviamente, pues nosotros vamos a poder operar aquí a gusto. Lo que yo pienso que va a pasar es que Xenetirium va a seguir funcionando igual. Va a seguir exactamente igual como estaba antes. Solamente que a lo mejor se van a quedar los jugadores grandes. O sea, la gente que en realidad le da igual pagar 500 dólares por uno on stake. Esa gente se va a quedar ahí y le da igual. O sea, van a seguir operando ahí. Bueno, yo me considero pleb, no me considero un jugador grande ni tortuga. Y como tengo poco dinero, voy a estar siempre mandando a más de 10 años siempre del lado de Ethereum. ¿O está bien? Está bien, está bien. Poco dinero, mucho tiempo. Mucho dinero, poco tiempo al stake. Hay una cosa que no apoya la idea de que Hex en Ethereum y en Pulse tengan el mismo precio. Por la sencilla razón de que hay gente que va a comprar Pulse Chain. Porque hay mucha gente que va a comprar PLS que no sabe ni que Hex existe. ¿Vale? Y eso va a pampear el precio de Hex en Pulse por los ratios. O sea, pero si está pareado con Hex en Ethereum, ¿va a subir el precio de Ethereum igualmente? A ver, si se hace un pool con mucha liquidez, puede ser, puede ser. Pero en principio... Mucha liquidez, que llama mucha liquidez. Que llama mucha liquidez. Hola. Espérate, que tengo ruido de ambiente. O sea, esto, pues... Sí, pero que lo que llama mucha liquidez. Ahorita yo veo que es como no hay más de 20 millones de dólares en liquidez en Ethereum. Pero hay 75 millones de Hex. Lo que digo es que hay mucha gente en Ethereum que no... Es un ruido raro ahí, no se escucha nada. Sí, se escucha algo extraño, ¿eh? Sí, pero no es mi... No te da la vida el que está por ahí. A ver. Es que no hace falta, mira... Aquí se ve... ¿Cuáles son las pools más líquidas de Hex? Hex con Pulse. Hex con Pulse. Son las dos más líquidas y por bastantito. O sea, estamos hablando de que son 590 millones y la que le sigue tiene 50 millones. O sea, no es... Es el 10% o menos. El punto es de que... Si todos estamos con la misma idea de que al inicio en la Mainnet va a haber mucho FOMO y obviamente va a haber mucha gente que va a comprar. Aunque... Aunque hay mucha gente piense que nos vamos a ir abajo del sacrificio. Puede ser, pero escuchen esto. Mucha gente va a querer comprar Pulse y mucha gente va a querer comprar PulseX. Eso puede provocar que el precio se vaya para arriba cierta cantidad de... De X. Y que a partir de ahí caigamos un 99% si quieren. Eso puede pasar, pero no necesariamente tiene que... O sea, no necesariamente tenemos que caer abajo del precio del sacrificio. No sé qué va a pasar. La verdad no especulo con eso. Yo creo que sí podríamos ver una caída... Una mega caída, pero no necesariamente caer abajo del precio del sacrificio. Pero bueno, ya lo veremos. El punto es de que... Si les estoy diciendo que mucha gente va a querer comprar Pulse. Pero mucha, mucha gente va a querer comprar Pulse. Y mucha, mucha, mucha gente va a querer comprar PulseX. Por la simple ley de Richard Hart que él inventó. Por consiguiente, si este precio y este precio se van para arriba y hacen, por ejemplo, 10X cada una. El precio de esta se magnifica. Y ya lo vimos. Yo les enseñé que hice una shitcoin que se llamaba Rolandus, que la metí al PulseX. La paré con Pulse y PulseX y con Hex. Y esa vaina se fue para arriba, no para de hacer X, güey. Aunque nadie la comprara, güey. Aunque nadie la comprara, el precio de Hex se fue para arriba. ¿Por qué? Por la hards law de que si este sube y este sube y este se puede cambiar por este y este por este y este por este. Entonces, por considerar la trifecta, güey. La paré es la trifecta. No lo han querido ver muchas cosas. Mira, Rolando. Rolando, ahorita que te escucho hablando. O sea, lo que pienso es que Richard Hart entonces, lo que vino de hace 4 o 5 años fue a enseñarnos lo que realmente es cripto, bro. Porque lo que estás hablando no es más que cripto, el fundamento principal de cripto. Tal cual. Opino a lo mismo. Pero bien aplicado, bien, súper bien aplicado a esto, güey. Aparte, yo estuve viendo en PulseX que a veces el ruteo te mandaba. Por ejemplo, yo quería cambiar Pulse por, no sé, por PulseX. Y, pues, podría ser el cambio directo. Pulse por PulseX y ya, listo. Pero me di cuenta y mucha gente se dio cuenta que a veces, bajo ciertas condiciones, no sé, no les podría confirmar yo cada cuánto o de qué dependía. Pero yo estuve viendo cómo te meten un paso extra en el ruteo, güey. Y hacen que pases por la pool de Hex, cosa que es curiosa porque si eso lo están activando en la mainnet, eso quiere decir que Hex, aparte de todo esto que les estoy diciendo, va a tener un chingo de volumen extra por estar haciendo ese rollo. Y aparte se van a hacer... Es una movida de él. Y yo siempre les decía, si hay... Hex es su joyita. Hex es su nena, es su bebé. Él no lo va a abandonar. Olvidaste. Hex es el mejor asset que han hecho hasta ahora. Hex es su origen, es su movida. Ahí está la raíz. Es lo mejor que yo he visto hasta el día de hoy. Güey, si hay alguien que sabe de ratios, si hay alguien que sabe de ratios, si hay alguien que sabe de routing, si hay alguien que sabe de liquidity providing, si hay alguien que sabe de Univ2, es el puto Richard, güey. Él es el que sabe de estos temas, güey. Y si él diseñó... De Crypto King. Crypto King. Pues... Mucha gente nos estuvo diciendo locos, güey, por estos dos años, güey. Créanme que... Sí, por eso te digo que hubo mucho bullying con él. Lo tienen como... Demasiado, güey. El loquito. Lo tienen como el loquito. Pero cuando finalmente sale esto y empieza a funcionar, hay mucha gente que se va a quedar impactada. Así te lo digo, impactada con lo que puede pasar, güey. Porque acuérdate que... No solo eso, que van a ir... Hay mucha gente que lo criticó. Nada. Que va a ir a Hex. Va a ir a su ecosistema. Mucha gente se va a quedar impactada con lo que puede pasar, güey. Y no estoy diciendo que a lo mejor pase algo súper bueno. Obviamente van a pasar cosas buenas, güey. Puede pasar cualquier cosa, güey. Pero el punto es de que aquí en Crypto no existe la lógica, güey. Yo cuando compré Hex en la perra vida me imaginé, güey, que esa madre iba a ser un 150X en menos de un año, güey. Y pasó, güey. Y no me lo creí, güey. Porque dije, esta madre es imposible, güey. Y fue más que posible, créeme, güey. Entonces, si yo ya experimenté en Hex, que es un token ARC20 que tenía cierta comunidad. Hizo un 100X o un 150X en lo que yo la tuve, güey. A mí me tocó vivir y nadie me lo contó. Entonces, ¿por qué no una de estas dos monedas nuevas que traen a la comunidad de Hex? Y aparte una comunidad más arriba y aparte otras comunidades que se fueron uniendo. ¿Por qué chingados no me puede hacer un 100X en X cantidad de tiempo, güey? Ahora mismo estoy viendo acá en Coinyeco, 5 de enero, hace tres años, 107.950% subió. Qué locura, güey. Güey, se van a cagar cuando vean, güey, cómo funcionan los ratios, güey, y ese pedo, güey. La raza no va, no vas a saber ni qué pedo, güey. Vas a estar así volteando para todos los que vean qué está pasando, güey, qué está pasando, güey. Van a ver. Es cuando le empiezan ya a hablar mal a tu jefe. Son tres años. Y cuando llegas a estar al trabajo le dices, cállate, no hables mal. No es solo eso, son tres años sin errores, por eso me da miedo. Oye, Rolá. Dime, dime. Una duda. Los Hex que están stackeados en Ethereum, cuando tú lo desestaqué, ¿en esa misma dirección te va a aparecer los Hex en Poolchain? Sí, la misma. La mismita y vas a ir a go.hex.com y vas a ver tus stakes igualitos como están en Pulse, o como están en Ethereum, perdón. Solamente le tienes que dar al Meta más arriba, cambiar la red, y ahí lo vas a ver. Ok. Rolá, te hago una consulta. Dime. Mira, el 21 de mayo, 30 millones de Hex tienen vencimiento. Eso va a impactar. 21 de mayo. El 21 de mayo, la Wallet 433A, tiene vencimiento de stake el 21 de mayo. 30 millones de Hex. Ok. Eso es una locura. Ok, vamos viéndolo, vamos viéndolo. Va a tener tremendo duplicado. Si quieres te lo comparto el link de donde lo estoy viendo. No, 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 aquí, aquí, aquí. Para que aprovecho para mostrarles esta madre otra vez, que esta madre es otro pedo. Solamente que estoy viendo que cambiaron la... Cambiaron la interfaz. Hacía rato que no me metía y cambiaron la interfaz. Pero, a ver. Para mí eso no lo había visto. Esto no lo había visto, eh. O sea, son 30 millones de Hex. Para mí ese día hay que comprar, gente. O sea, ahí es cuando hay que comprar. Ahí sí lo resta que es completo. Yo me estoy guardando liquidez para después, para por lo menos el 20 de mayo, 21, después del 21 de mayo. O sea, eso... Él va a vender. Para mí esa billetera vende. A ver, ¿dónde dijiste que era? ¿Qué año? La Wallet 433A. No, pero ¿cuándo se le terminan los Stakes más o menos? El 21 de mayo. Bueno, voy a agarrar todos los Stakes. ¿Tienen vencimiento el 22 de mayo? ¿Cuántos Stakes tiene esa cartera? Esa cartera tiene... Solía tener 433 millones... 230 millones de Hex, creo. Que ahora tiene. Si no me equivoco. A ver, vamos a... Vamos a indagar aquí qué es lo que está... Y si venden los 30 millones de Hex, ¿cuánto llega el precio? Y si los vende, lo vas a sentir. Lo vas a sentir. No, pero ¿cómo cuánto? Si alguna liquidez que hay. Y... No sé, depende a cuánto esté el 21 de mayo, pero yo creo que a 30. Oye, a ver, ¿cuál es la Wallet que dice? Mira, aquí te la muestro. ¿Termina en 007? Termina en 433A y empieza en 0x3A. O sea, 5, 4, 3, 3A. Termina. No me sale ningún Stake que vaya a salir en esta fecha. ¿O no son tantos Hex entonces? ¿Cuántos Hex son? Ni siquiera va a vender. Acá dice que vende 30 millones. Ah, ¿qué vende? Nah, ¿te estás preocupando por eso? O sea, que vende es un vencimiento. ¿Te quieres preocupar más? ¿Te quieres preocupar más? No, no, vencimiento... Bueno, es lo mismo. Vencimiento va a vender. No, no, no. ¿Qué hiciste tú cuando salieron los 2 billones? Esa Wallet, esa Wallet, esa Wallet, ese Stake que tú dices de 30 millones, güey. Mira, ese Stake que tú dices de 30 millones, me imagino que es esta, güey, ¿ok? Sí. Es una Wallet que Stakeó por 150 días, o sea, fueron 6 meses, güey. Esa sale en estos días. Pero arriba de esa hay una, hay una de 34 millones, arriba de esa hay una de 40, arriba hay una de 60, 50, 110, 125 y 160 millones. O sea, si estás preocupado por esa Wallet, ¿qué dices, güey? Esta Wallet le termina una Stake de 160 millones y le termina el día 11, hoy. ¡Uh! Y mira cómo la tengo guardada, Joel. Heavy, men, no lo había visto. Oye, ¿le una Stake cuánto le va a salir a ese cabrón? Imagínate, no mames. Bueno, yo cuando veo así Stake grande, no me preocupo. No me preocupo si van a vender, me preocupo si yo he Stakeado antes de que ellos salgan, porque cuando ellos salen, sube el T-Shirt Rate. Claro, claro. Oye, ¿cuál es el número 2? Me preocupo de Stakear antes. 125 millones de Hex, este le sale el 28, no, mentira, le sale el 5. ¿Ya le debió haber salido? ¿O este le está sangrando? ¿Y no vendió? Parece que no. Ay, 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 ay. Ay, 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 se viene. Un millón y medio de Hex tiene, pero apenas le va a terminar el otro Stake. O sea, este vato ya tiene en su Wallet un millón y medio de dólares en Hex, que son 25 millones de Hex. Ay, 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 ay. Ya los tiene en la Wallet. Si hubiera querido vender, los puede vender desde hace 225 días que los tiene ahí. Entonces, y aparte yo lo tengo guardado. Este Staker estaba haciendo Stakes el año pasado, güey. En agosto del año pasado estaba haciendo Stakes. O sea, que van de 30 días en 30 días. O sea, que este güey tiene por lo menos casi unos 10, 11 meses haciendo lo mismo, güey, de que Stakea, 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 Stakea. Bueno, no sé. La tercera Wallet. Tercera Wallet es esta, 110 millones. Algo se viene, yo creo. Ah, pues es esta. Luego la siguiente tiene 60 millones. Esta es la última que vamos a revisar. Mira, es una Wallet que yo tengo como Hex, 10 millones Stakea a 5555. O sea, este güey tiene un Stake de 10 millones de dólares, creo que son. Déjame checar. Vamos a checar. Mire, yo creo que dentro de tres años nosotros vamos a manejar cifras de 200 millones de pools y la gente va a estar diciendo, coño, me cuesta comprar 5,000 pools. Comprar 5,000 pools es demasiado dinero. Ya vieron cuánto hay, ya vieron cuánto tiene, güey. Tiene 13 Stakes, son 18,800 t-shirts. A lo mejor ya es Identity Block, lo estamos boxeando aquí. Interés del día, casi 8,000 dólares. Hex líquidos, 3 millones. 700 millones de Hex va a tener proyectados. ¿Y saben hasta cuándo los tiene? 2,038. Tiene 144. Mueve ahí el monto en dólares y por lo como que va a costar más de 10 dólares. No, eso es una locura, brother. Ese tipo va a ser... O sea, a lo que voy con esto, con esto, es de que si se están preocupando por estas Waders millonarias, güey, que tienen esos Hex, que yo ya las tengo identificadas, ya sé lo que van a hacer muy probablemente. No van a vender, güey. Casi, casi te lo puedo asegurar. Pero muchas terminan, viste que muchas terminan en mayo. Me preocupa este mes, brother. Mayo es una... No sé, raro todo lo que está pasando. Es que aquí está. Aquí está, mira. 1.4 billones. 1.4 billones. ¿Qué te preocupa que vendan? ¿Qué es lo que te preocupa? No, me preocupa que... Sí, que vendan. No sé. Bueno, si vendan mejor porque compran más barato, ¿cuál es el problema? Sí, sí, es verdad. Ojo ahí, que capaz si esto tiene algo que ver con el Fork también, ¿eh? Es lo que trato de decir. Para mí tiene que ver con... Sí, pues sí. Puede tener algo que ver. Para mí tiene que ver con el Fork. Que se esperen hasta que este... Hasta hoy, para hacer el Fork con estos Hex ya líquidos, a lo mejor. ¿Quién sabe, güey? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Uno nunca sabe, uno nunca sabe. A ver. Oye, que Richard y que... No, ahorita es la cartera de Richard y que... Bueno, vamos a hacerlo. Paso mañana que me sale un stake de 160 millones. Y sí. De verdad. Mira, güey. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Dónde está? Penaltis. Es que a este güey le aparece un stake solamente. Que es el que sale... Como que cuesta unos 20 dólares en el... No, 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 pero deja todo eso. No me deja ver cuándo le acaba el stake. No puedo ver dónde le acaba el stake. ¿Qué día? ¿Alguien sabe cómo puedo ver qué día le acaba el stake? Porque esta herramienta no me lo muestra. No, creo que ese es el año, ¿no? La de HSI Watch es la que te dice. Oíste, bro. A ver, espérame. HSI Watch. Mira, güey. ¿Esa es la guarentesa? Sí, mira. Aquí le acabó. Le acabó el 23, güey. Este stake ya le está... Le está... Sangrando, güey. Ya lo debía haber acabado, pues. Es a lo que voy. Y, sin embargo, ahí sigue. No sé por qué. Y eso es el misterio. Ahí está la cosa rara. Muchos se están esperando. Están vendiendo. ¿Me entiendes? Se les acabó el... Se murió. El dueño se murió, bro. Se murió esperando la red. ¿Alguien le puede dar good accounting a esta onda y salvárselo? Pero... A mí me vale más. Ayúdala ahí, Rola, que yo ahorita no estoy tan generoso. ¿Cuál es la página que dijiste para ver lo de los stakes y eso? HSI Watch. ¿Y qué se sabe de la película? ¿Para cuándo sale? Ahí meten la dirección. No, este... Esos del documental... No andan muy bullish. ¿Quieren sacarle... Bar o Profita? No sé, güey. Algo así. Ya está. ¿Cómo le hago aquí para ver? Tiene dos billones de drones. Ahí ya estás viendo. Tiene dos billones de drones, dí. Lol. Ahí dice cuándo empieza, cuándo acaba. Ahí está, mira. O sea, sigue apareciendo, güey, aquí. Y este se le venció el 5, ya. ¿Qué? En esa gráfica también, puedes ver cuándo están en... Está haciendo vino mi cartera. Está haciendo vino mi cartera. Pues, güey. Yo, la verdad, no me preocuparía. O sea, sí, obviamente. Obviamente estar atentos de qué es lo que hacen estas wallets. Obviamente sí. Pero basado en todo el comportamiento anterior de los últimos... Por lo menos el último año, tío. Que es cuando yo estuve poniéndoles todos estos nombres. Es de que... Pues, no sé si están allegadas a la OA o qué chingados. Pero, pues, no parecen tener la intención de vender. Entonces... Yo creo que sí, porque también teniendo esa cantidad de drone y de Hex y no tiene Ixa, yo sospecho mucho de las carteras de OA que no mintean Ixa para no aumentar el supply. Porque ya se supone que tienen suficientes Hex. Y son, creo que pocas OA que hicieron HCI cuando empezó lo de drone. Están esperando las snapshots. Con el bono de la D-Hex. Son pocas. Están esperando las snapshots. Sí. Entonces, pues, no sé. Eso es lo que... Todo muy raro. Todo muy raro. Todo muy raro. A mí me da un chingo de risco cuando salga la mainnet. Porque estoy seguro, personalmente, que no voy a saber ni qué chingados está pasando. Es que te iba a saber, güey. Voy a stagiar Hex. Es lo único que sé hacer. Pero no voy a saber lo que está pasando. Creo que todo va a pasar muy rápido. Y van a pasar muchas cosas muy rápido, güey. Que ni siquiera vas a saber qué chingados está pasando. Pero, a ver, a ver qué pasa, güey. Va a estar muy interesante. Sí, la verdad, sí. Y, pues, igual ahí vamos a estar pendientes de todo el rollo en los grupos. Si están escuchando esto es porque, pues, están en el grupo. Pero, igual, este video lo voy a subir a YouTube. Y, pues, nada. Igual cualquier duda, cualquier pregunta. Ahí en el grupo la gente anda bien pilas. Somos bastantes y, pues, ahí estamos activos. Entonces, pues, nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Si no pudiera. Sí, yo la última. Mira, es mejor tener líquido, UST líquido antes de, o sea, de la Mayne y no comprar Hex ahora y comprar después. O sea, tener solo en Ethereum, UST, o sea, liquidez. Una buena liquidez en UST para cuando salga la Mayne se me duplique en Pulse Egg. Y no tener Hex directamente en Ethereum. Es mejor tener UST para ti. No creo. Yo sinceramente no creo. Pero, pues, eso ya es decisión de cada quien. ¿Por qué? Porque si compras Hex y aún no se ha hecho el fork, pues, vas a tener los Hex duplicados. ¿Y qué más quieres? Yo no creo que haya algo mejor que Hex. Sí, yo creo que esa es la mejor. Está bueno, está bueno. Pero, por ejemplo. Pero en dado caso. El fork. Ya se hizo el fork. Bueno, mitad y mitad. 50% en Hex y 50% en UST que tú quieres. Y así tienes la mitad de riesgo. Pero, sí, algo así. Por ejemplo, y si eso es USDT, lo compras Hex ahí en Pulse Egg. No es mejor eso. Es que todo puede pasar. O sea, puede que sea mejor o puede que sea peor. Pero, pues, cada vez. El precio es más caro. Lo que pasa es que, si tú tienes, por ejemplo, 200 dólares o 300 dólares líquidos, güey, para usarlos en Pulse Chain, probablemente, si los quieras, o sea, si quieras transaccionar en Ethereum, acuérdate que te va a costar mucho dinero. Rolando, vos reclamaste lo bueno. Mi objetivo es tener el duplicado. O sea, yo tengo, ponerle, yo tengo 10 mil dólares ahora líquidos en Ethereum. Y ese duplicado se me va a Pulse Egg. O sea, solamente tengo USDT. No tengo Hex ni nada. O sea, yo, mi estrategia es esperar a que salga y ahí comprar. Ya directamente en Pulse Egg, comprar PLS con esos USDT, ponerle que se vaya, que salga barato. ¿Pero estás hablando con los duplicados o con los USDT reales? No, no, con los duplicados. Yo sigo teniendo los 10 mil en... Ok. Esos duplicados no sabemos cómo van a funcionar. O sea, no esperes que van a costar un dólar, que van a valer un dólar. Claro, claro. No, no, ya sé, obvio. Igual con que valgan, para mí con que valgan... Ah, sí, de que vas a poder obtener... Con que valgan un centavo, bien. Con que valgan un centavo, ya estoy bien. Sí, 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 podría ser. Sí, podría ser. ¿Me entiendes? Y ahí directamente en Pulse Egg, ahí sí comprar PLS o comprar el mismo PX, ¿me entiendes? Sí, ahora también. Bueno, lo que la gente tampoco no está tomando en cuenta es de que el puente, el puente, como lo conocemos, pues sí, funciona súper bien y es súper rápido y lo que tú quieras, pero acuérdense que esto va a tener un costo en Ethereum. O sea, cuando ya sea la mainnet, es de mainnet de Ethereum a Pulse Chain. En Pulse Chain no hay problema, es por el gas. Pero en Ethereum sí va a haber problema. Entonces, ojito ahí, ¿eh? No crean que va a ser... ¿Qué me serviría el puente para mí en este caso? Yo, esos duplicados... Para llevarte los USDT, bro. Para llevarte los USDT a Pulse Chain. Pero no se duplican directamente. Sí se duplican, pero no van a valer $10,000, es lo que te digo. No van a valer $10,000, o sea, esos duplicados te van a comprar, sí, cierta cantidad de Pulse, a lo mejor insignificante, no sabemos. Depende cómo es que sea la pool. Pero si tú realmente quieres invertir esos $10,000 que tienes en Ethereum en Pulse Chain, tienes que llevártelos por el puente, sí o sí. Eso no va a tener valor hasta que el puente esté funcionando y eso ya la gente va a haber swapeado su copia. O también está la otra opción que te digo, que en Uniswap posiblemente vayas a poder comprar tokens enrollados de la red de Pulse Chain. También lo vas a poder hacer. Pero quién sabe cuánto tiempo pase para que alguien ponga la pool y si te va a convenir o no. O a qué precio, porque si es más caro, terminas con menos HEC. No, yo te digo, si HEC se mantiene en el precio que está ahora, yo no voy a mover ese dinero. Si baja a 38 o 0.40, ahí sí compra. Pero si se mantiene así, si lo pumpean, si lo siguen pumpeando y no baja de 56, que es el suelo que estoy viendo, no voy a comprar. Una pregunta, Rola. Dime. ¿Pero HEC en Pulse Chain no va a tener paridad con Ethereum? ¿En precio? No sabemos. O sea, ¿no va a ser un token reflejo? Puede que sea más caro. No, no va a ser un token reflejo porque, bueno, existe la posibilidad de que pase, pero no sabemos qué va a pasar. No sé cómo funcionará ni nada, pero, digo, no sé, me hace raro que justamente HEC, que para mí es el token dominante del proyecto, no tenga el mismo valor que tiene en el resto de red. Es que puede que sí pase. Es que puede que sí pase, pero no sabemos. No digo, por ejemplo, no digo si vos tenés cualquier otro tipo de token, 8 o lo que tengas en Ethereum. No digo que es un token, no pienso, pero ¿qué está hablando de HEC? No creo, o sea, supongo que sí, ¿no? Que deberían tenerlo. Pues es que lo que pasa es que para que pase eso que dices, tiene que haber una paridad en el precio entre los dos. Tiene que ser posible, pues, que tú puedas cambiar un I-HEX por un P-HEX y un P-HEX por un I-HEX, y tiene que haber una pool con la suficientemente, con suficiente liquidez para que cuando alguien llegue su AP, no se cambien los ratios. Estamos hablando de poner una super pool, una super pool así, con demasiada liquidez. ¿Qué ojo que lo puede hacer? ¿Cuántos HEC hay en Ethereum? Igual lo que tú dices, los HECs del Airdrop no tengan el mismo valor, pero puede que en un futuro no ese HEC, sino otro contrato de HEC consiga... Tiene que ser ese contrato porque es inmutable, no pueden cambiarlo. Tiene que ser S o S. No hay más. Claro, claro. Entonces, ahorita hay 73 millones ahí de HECs aportados en las pools. Bueno, yo creo que del otro lado pueden haber 73 millones igualmente. Y también puede haber la misma cantidad de dólares. Por eso creo, más que posible, de que tengan paridad. Porque no es imposible de que existan 20 millones de dólares de este lado, y no creo que imposible de que no hayan 20 millones de dólares de aquel lado. ¿Por si estamos hablando de liquidez? La liquidez que hay ahí es ese dinero. ¿10 millones o 20 millones? Ah, que subía 50 millones. Bueno, de este lado tienen que haber 50 millones también. Sí, sí, sí. Y es imposible. Y más en cripto. Y más con los 15 billones que hay ahí. Y más con todo el dinero que va a entrar. Con todo el dinero de la ballena. Es algo que es muy posible, ¿no? O sea, pensar que eso no tiene paridad. O sea, no sé, no pensar estas cosas que yo les estoy diciendo. Que es algo muy posible. Yo no digo el resto. Es posible, sí. Pero yo creo que esto es, bueno, igual me equivoco. Esto es un escenario que ya tiene que haber este hombre estudiado. El hecho de que, no digo ni Pulse, ni Pulsex, ni cualquier otra. Digo simplemente Hex. Extrañaría que no tuviera, no fuera un reflejo de la de Red Ethereum. Que tenga un diferente chart y todo. O sea, no creo. Pero sí es verdad que... No, va a tener un chart distinto. Un chart nuevo. Claro, claro, claro. Sí, eso es lo que sabemos. Pero a nivel general. Generalizando todas las criptomonedas. Pero sigo pensando que Hex es como la princesa. Es como la mimada de... Yo también, güey. Sí, Hex es particular. Es al fin y al cabo la que ha fondeado todo el proyecto. Hex es una reserva de valor. Más allá de que sea una niña mimada. Es una reserva de valor. Es un mejor Bitcoin. Hay que dejarlo de ver como una niña. Y a la niña le están saliendo tetas. Le está creciendo. No, digo princesa más que nada por el hecho de que es como la más mimada. No es nena, Hex. Es nene. Es nene. Dentro de siete años Hex va a ser una perra. Una perra. Hay que entender por qué salió la idea de Pulse Chain. O sea, Richard no decidió hacer Pulse Chain solamente porque, ah, el gas está alto. No. No, señores. Pulse Chain surgió por las gas fees elevadísimas que Vitalik le puso a Hex. Literalmente. Si no hubiera sido porque Vitalik no le puso un impuesto, vamos a decirlo así especial, al contrato de Hex. No al contrato de Hex en sí, pero a una función específica que usa el contrato de Hex. Entonces, que Vitalik y sus desarrolladores dijeron, ah, mira, esta función, el que la use, la va a tener que pagar tres veces más cara. ¿Por qué? Porque yo digo, porque Vitalik dijo. ¿Qué es lo que hay que decirle a los pantalones? Está cagado en los pantalones. Clavarle. Clavarle. Entonces, güey, a partir de que Vitalik y sus developers metieron esa madre, creo que fue en el London Fork o en el... No me acuerdo en cuál fue, pero hay un pinche Fork en Ethereum que se metió a esa nueva madre. Y ahora acabar el stake te puede costar sin pedos, güey, si 500 dólares, güey. Entonces, Richard dijo, ni de pedo, güey. O sea, yo no voy a estarle pagando a este cabrón millones de dólares para que me dejen transaccionar en su red. Voy a hacer mi propia red y se va a llamar Pulse Chain y va a resolver este problema. No solamente para Hex, sino para todos los demás. Y por eso es que nació todo esto. Entonces, yo concuerdo con la idea de que Hex... Y de hecho, en un video de hace un año y medio, les dije, yo Hex lo veo como la bestia, güey. P-Hex va a ser la bestia, eso es lo que va a ser. Y pues, en aquel momento, güey, eran puras ideas o pura, pura pinche puñeta mental. Pero ahora ya lo veo más claro de que sí. O sea, sigue siendo real eso, güey. P-Hex va a ser la bestia, güey. Visionario. En mi opinión, puede que Hex se vaya al pito y que todo se caiga y Pulse y Pulse suban y hagan mil X cada una y Hex se queda igual. Está bien, puede pasar, güey. Pero yo, en mi opinión, creo que Hex tiene mucho potencial. Solamente que... Para mí, Vitalik, cuando vea la cuestión, baja el precio. Es su competencia, va a ser una competencia, si sigue así, va a ser una gran competencia. Pues sí. Entonces, para mí, va a bajar. Para mí, Vitalik está cobrando lo máximo que pueda ahora, haciendo sus cositas, mandándose una pila de millones a su cartera para ONG, entre comillas. Pero para mí es porque se viene... que va a tener que bajar los fees. Va a tener que hacerlo cuando salga Pulse. Es que Vitalik está sacando dinero porque quiere comprar Pulse. Que no lo cree bajar, güey. Él quiere Pulse. No las puede bajar, güey. Aunque Vitalik tuviera un botón, güey, para presionar y que las fees bajaran, güey, esa manera no funcionara, güey. No se puede, güey. No puede bajar las fees aunque él quisiera, güey. Lo ha dicho mil veces. ¿Pero estaría funcionando por Pulse World? No, no. Lo que pasa es que Tyrion está construido de una manera en la cual... No le permitas decirlo a ti. Sí, pues, el que tenga más dinero pasa sus transacciones primero. Hasta rima, güey. Si tienes más dinero, pasa tus transacciones primero. Entonces, mientras más dinero tengas, más vas a poder pasar tus transacciones primero. Y lo que más. Eterion es el club exclusivo de golf. Solo los que tienen dinero pueden entrar al club de golf. Exacto. Mientras tengas dinero para pagar las transacciones, vas a poder transaccionar a gusto en Ethereum. Tienes un pleb como yo, como la mayoría de los que estamos aquí, me imagino, güey, que te cuesta y te duele, güey, gastar 30 dólares en una convención. Está cabrón, güey. Imagínate que hayas entrado a Ethereum hace años, qué sé yo, hace cinco años. Y quizás tengas mil Ethereum en tu cartera, te valen mierda los fibros. Conozco gente que tiene Ethereum bastante y no le importa que valga 70 dólares. Es verdad, es verdad. Hay mucha gente así. No sé, pero yo tengo un montón de... Y ellos viven en su momento mental que es una seguridad, ¿no? Yo pago mis 70 dólares porque esta es una red segura. Viven en esa mentalidad, güey. Lo que pasa es que esos 70 dólares no es pérdida, es ganancia. Imagínate, tú pusiste mil y tenés 100 mil y no te va a costar gastar 300. Si pusiste mil y ganaste 100 mil, 300, ¿qué son? Es pura ganancia. Lo que digo, cuando nos metamos 100 mil ahorita con Poolchain, comprar Ethereum no va a ser nada para nosotros. Entonces, déjense, estábse preocupando por el gas ahorita. Ustedes tengan 100 mil ahí, ustedes agarran y se compran dos Ethereum y ya. No joden más con FI. ¿Cuánto crees que me voy a ir a Ethereum? Mi loco. Sí, justamente lo veremos. Bueno, pero yo tengo cosas en Ethereum y siempre voy a tener Ethereum, bro. Y si esto va a flipear a Bitcoin, Ethereum no va a morir. O sea, deja de pensar que porque salga Poolchain también Ethereum va a morir. Ethereum no va a morir. No, no estoy diciendo eso. No, no, va a cambiar su estrategia, pero morir no. Pero no salió de eso, no salió de mi boca. O sea, que hay que tener Ethereum igual en la bolsa, ¿no crees tú? Yo nunca dije que Ethereum vaya a morir, ni que se vaya a pique, ni nada por el estilo. Pero nunca. Solo que le estás oyendo a la red, por el FI. Obviamente voy, saco lo que tengo ahí y ya está. Y los paso a una red más barata, a la Smart Chain o a otra. Está bien, sí, sí. Es lo que hacen. Ahora viene a Poolchain. Oye, Richard puso un tuit que borrido. ¿De qué era? No sé. Me llegó la notificación. Quise ver y no me apareció. No sé quién me lo decía, que yo quería que muriera Ethereum y tal. Que no es nada contra Ethereum, ni mucho menos, vamos. Y Ethereum va a seguir funcionando y va a seguir funcionando y va a estar igual de cara y todo. Es obvio, como el resto de la red, siempre que haya tráfico, siempre que haya tráfico, van a estar vivas. Lo que pasa es que Ethereum es muy grande. Para un centro público. El recebente es muy grande, ¿verdad? Que estaba diciendo algo de la SEC, dice el... O sea, que Richard tuiteó algo de la SEC y como que lo borró. Ah, sí. Lo llamó al abogado, Rick. Vete a ver en la Time Machine. A ver si está. A ver, ahí dice Marcunsen. Nos va a pasar el tuit que había retuiteado. Qué loco. Sí, el abogado le habrá dicho, borra eso ya. Me borras eso ya. Qué loco, me está metiendo en problemas. Sí, sí, sí. Esa cosita no me gusta. Pero bueno. Miren, el punto es ese. Nos quedan menos de seis días. No les voy a decir si ya se hizo el forco o no, porque no tengo idea. Hagan ustedes su propia investigación. Compren y venden como quieran. La estrategia que más les guste. Y pues nada, güey. Hay que esperar. A ver si hay que... Y nos vemos en el otro lado. Sí, nos vemos en el otro lado, güey. Nos vemos en Pulse Chain. Aquí me despido de Tyrion. Acá, bien trágico, güey. Nos vemos del otro lado. Me voy para no regresar. Me avisan cómo les fue. Ahí me avisan cómo les fue. Nos vemos en Pulse Land. Adiós, Tyrion. Vamos para allá. Nos vemos en el topo de la montaña. Ro, una cosita. Sé que es tarde y ya lo he hablado al principio. El tema del fork, ¿a qué conclusión habéis llegado? ¿Creéis que se ha hecho? ¿No se ha hecho? Yo, personalmente, creo que no. Hay gente que dice que sí, pero... Cuando empezaste a hablar de eso, me dieron una reunión, perdona. Por eso te... Me quedé con la boca. Sinceramente no sabría decirte, pero... No, ya, ya, obviamente, pero... Lo único que les dije era de que si no se ha hecho el fork, tienen de límite por lo menos el 15 de mayo, porque el 17 se cumple en los 7 días. Richard dijo que salíamos antes de 7, entonces le quité un día y un día para preconfigurar y presincronizar. Entonces, si no se ha hecho, pues todavía quedan unos varios días. Pero puede que ya se haya hecho, güey. Puede que ya se haya hecho. Es imposible saberlo. Pero pues, a ver. A ver, qué show. Bueno, ahora sí que es cierto lo de que queda un día menos. Así es. Literalmente quedan 6 días. Vamos a esperar a que Richard publique algo. Si veo yo algo en GitLab o veo algo en cualquier lugar, pues ahí les... Te los pongo, pero pues por lo pronto, esto es lo que hay hasta ahorita. Este video lo va a subir al rato a YouTube. Vuelta que se procese y pues nada. Igual cualquier cosa, cualquier pregunta, pues ahí la ponen en el grupo y vamos a estar.